...y luego nos trae un planteamiento que es ruralidad o barbarie, que se ensarta en la famosa dicotomía casi colonial de civilización o barbarie, que marcó buena parte de los debates políticos y filosóficos del siglo XIX, y al final nos trae en estos tiempos en los que todo lo queremos facilito, ¿verdad? Ya sabéis que hemos tenido una semana de chute anti-cambio climático y manifestaciones y tal, pero como que te quedas como, ¿y qué, no? O sea, ¿qué pasa con la tecnología? Íbamos a las manifestaciones, bueno, yo no fui, pero con el teléfono, ¿no? Y guay, ¿y cómo es esto, no? Y además es, solucionennoslo, que haya políticas que solucionen todo de manera mágica, y alguien recuperaba que un corte de Aznar, José María Aznar, ¿os acordáis? Ese prócero de la patria, que decía, bueno, esto de los problemas climáticos y tal, probablemente le afecte a nuestros tratamientos, y en todo caso ya encontraremos soluciones científicas para ello, ¿no? Entonces, no es exactamente de esto de lo que habla Adrián, pero sí está insertado en todos estos debates sobre el papel de la tecnología en nuestra sociedad, sobre qué papel juegan prácticas rurales, prácticas que están absolutamente realizadas en nuestra historia comunitaria, en nuestra historia común, en un papel emancipador, esa palabra que ya está casi prohibida, ¿no? Pero en la emancipación frente a esa barbarie del sistema, entonces, bueno, yo no me enrollo más porque es el que sabe, disfrutarlo mucho y explotarlo al máximo. Muchas gracias, Adrián. Nada. Bueno, pues la verdad yo a ahondar en los agradecimientos a la gente de La Hortiga, a los compañeros que aquí nos alojan, yo también pienso que la verdad el ciclo es un lujo, yo porque no estoy cerca, pero aún si no, no dudaría en venir. Y bueno, pues aquí un ratillo para compartir con vosotros y con vosotras, plantear ahí una serie de cosas que no sé cómo de polémica serán, o cómo de evidentes, igual lo que os digo ya os suena mucho, no lo sé, pero como de alguna manera todos tenemos nuestra trayectoria para acercarnos a esto, a mí algo que me acercó mucho a esta cuestión de pensar, repensar, la cuestión del mundo campesino, pues evidentemente es mi propia vida, y también las propias preconcepciones, digamos, de las que uno parte cuando es chaval. Yo cuando era chaval, pues claro, como casi todo el mundo, la idea es que de alguna manera el mundo rural era una cosa que estaba destinada a desaparecer, que estaba bien, que hubiera desaparecido, y que de hecho era algo así, ¿no?, como un anacronismo, y uno se pregunta por qué habíamos tenido que pasar por ahí, ¿no? Y sin embargo, por otro lado, tenía a mi abuelo, ¿no?, mi abuelo que me compartía justamente lo que había sido su experiencia, y no era capaz de evitar que al filtro, digamos, ideológico, que le obligaba un poco a tener que condenar, ¿no?, a auto-odiarse y condenar ese pasado suyo, pues se le escaparan por muchas rendijas un montón de cosas, ¿no? Se le escaparan nostalgias, se le escaparan historias, se le escaparan también como la querencia de muchas cosas, ¿no?, que él, pues sintetizaba de un modo u otro, ¿no?, pero de la manera en la que pensaba que él estaba harto de vivir solo, que dónde estaban los demás, ¿no?, que qué pasaba con su vecindad, ¿no?, que pasaba con vivir durante casi, ¿no?, 50 o 60 años en la ciudad, pero todavía sentíse muy presente allí, y digamos que en el marco en el que la ecología ya era una cosa que me preocupaba mucho, pues eso me dio para pensar, ¿no?, y me dio para pensar si quizá esta dicotomía, justamente, ¿no?, como se decía en la presentación entre civilización y barbarie, no se nos había colado un poco, ¿no?, y había impregnado, no sé hasta qué punto, de qué manera justificado o no, a nuestra visión sobre el mundo rural y el mundo campesino. Y es que, en realidad, cuando se articula esta diferencia, el mundo campesino casi siempre está ahí, ¿no?, el mundo campesino como lo atrasado, ¿no?, el mundo campesino como lo violento, como lo brutal, como mucho, ¿no?, en el mejor de los casos, como aquello que se puede naturalizar, pero como se naturaliza un paisaje, ¿no?, o se naturaliza un animal, ¿no?, o algo que puede ser hermoso de ver, pero que es peligroso casi de acercarte, ¿no?, y sin embargo la civilización, ¿no?, digamos como justamente ese momento de progreso, de desarrollo, ¿no?, caracterizado justamente por la cuestión tecnológica, por una supuesta ilustración, ¿no?, etcétera. Y, claro, cuando uno se plantea en ver esto a partir de los ojos de lo que ha supuesto, digamos, el tremendo y bárbaro desenlace, ¿no?, del desarrollo de las sociedades industriales capitalistas, pues como que esto empieza a flaquear un poco, ¿no?, y dice, joder, vale, ya lo decía Adorno, ¿no?, y lo decía Primo Levi, que igual lo de los campos de concentración ponía un poquito en tela de juicio esto, ¿no?, de que todo lo que hayamos hecho en la modernidad ilustrada esté bien, ¿no?, incluso hay quien dice que hasta los griegos tienen la culpa, ¿no?, siempre hay que echar a la culpa a alguien, ¿no?, pero digamos que todavía ahí podríamos estar abiertos a cierto debate, ¿no?, bueno, pues esto será un agente, ¿no?, que se le fue un poco de las manos la cosa, no tiene por qué estar inscrito en el ADN de la sociedad occidental, ¿vale?, pero si de alguna manera nos sentamos, ¿no?, y paramos y aterrizamos en tierra, ¿qué significa a nivel económico?, ¿qué significa a nivel ecológico?, ¿no?, ¿qué significa a nivel de nuestra relación con el mundo?, supuestamente el logro final, ¿no?, de todo este periodo, ¿no?, y de desarrollo de la civilización, y es la puesta en tela de juicio de nuestras propias condiciones de habitabilidad, ¿no?, la puesta en tela de juicio de la integridad no solamente funcional, sino en un sentido muy amplio ecológica, del planeta que nos da cabida, uno se dice, bueno, entonces, ¿quiénes son los bárbaros?, ¿no? Entonces, lo que yo quería plantear viene un poco en este marco, ¿no?, intentar poner sobre la mesa dos cuestiones sencillas y luego un par de advertencias, ¿no?, la primera es por qué creo yo que pensar en la ruralidad y sobre todo pensar en una nueva ruralidad, o sea, lo que voy a hablar aquí no es tanto, no voy a dar una charla de historia, ¿no?, eso podría ser una posibilidad, igual hay algunas cosas que tenemos que discutir, pero estoy hablando sobre todo de una propuesta política, de una propuesta para el presente y efectivamente una propuesta que al menos se pretende todavía pensar que significaría que algo fuera emancipatorio hoy, ¿no?, entonces, la nueva ruralidad como una propuesta necesaria hoy, ¿no?, y si no, si queremos ser incluso un poquito más, ¿no?, digamos, enérgicos, casi ineludible o inevitable, dependiendo como lo queramos ver, ¿no?, una cosa u otra que se parecerá a algo así como una ruralidad, ¿no?, y luego, por otro lado, la ruralidad o la nueva ruralidad como una propuesta deseable, ¿no?, es decir, no solamente como una especie de imposición, no como una involución, sino como justamente una posibilidad de vivir mejor, ¿no?, y de vivir de una manera más libre, sobre todo, ¿no?, porque, claro, si vivir mejor nada más que lo equiparamos a vivir con más, pues entonces, evidentemente, va a ser difícil, ¿no?, pero yo creo que ahí tiene sentido pensar en eso como vivir mejor como en ese sentido de vivir más libres, ¿no?, y luego haré un par de comentarios de cierre al respecto de problemas, evidentemente, que surgen en torno a esa exposición, ¿no?, entonces, bueno, vimos un momento particular porque desde que yo le empecé a dar vueltas hasta ahora, bueno, por lo menos parece que ahora se puede hablar, ¿no?, de que la situación contemporánea de lo que todavía llamamos mundo rural, ¿no?, y ahí hay una larga discusión que Mark es la que va a abordar mañana, ¿no?, que ruralidad, ¿no?, cuál es la diferencia entre la ciudad y el campo, creo que en las otras sesiones eso también nos ha ocupado mucho, ¿no?, pero, bueno, todavía se suele hablar del mundo rural, ¿no?, y parece que hay un debate por fin, ¿no?, y es que, ¿qué pasa?, que tengamos un país en el que la polarización a nivel económico, a nivel de población, a nivel incluso de posibilidades, ¿no?, de desarrollo personal sea tan brutal como puede ser que tengamos un país en donde exista una zona que tiene la misma densidad de población que Siberia, ¿no?, ahí, bueno, pues Sergio El Molino hizo su aporte, ¿no?, yo creo que se apoyó también y por fin dio un poco de visibilidad a muchas cosas que estaban detrás, pero es verdad que esta cuestión del desequilibrio territorial, poblacional, económico, está sobre la mesa, ¿no?, y yo creo también que es innegable y sería un error pensarlo de otro modo que ese desequilibrio no es ni una casualidad ni tampoco es como una especie de destino, ¿no?, y luego voy a ahondar un poco más en eso. La situación contemporánea de lo que podemos llamar el mundo rural, vamos a utilizar esto para tener una terminología común, ¿no?, pues es el resultado de un proyecto histórico específico, ¿no?, y eso es muy importante tenerlo en cuenta. Estamos aquí porque ha habido una serie de elecciones políticas, ha habido una toma de decisiones muy concretas que nos ha llevado justamente a construir un determinado entramado político, económico y social que es el que corresponde justamente a esa desaparición, digamos, ¿no?, de población, recursos, etc., en esos territorios. Frente a eso, pues también parece que empieza a haber propuestas, ¿no?, que si uno se coge el próximo día 20 de noviembre, digamos, ¿no?, todos los programas políticos de la gente que va a concurrir, pues casi todos tienen su puntillo, ¿no?, o sea, en las elecciones todos van a decir, aunque sean dos frases sencillas, de lo que hay que hacer, ¿no?, ya sea igual llevarle internet a esa pobre gente que está en los pueblos que no tienen internet, o vamos a construir carreteras más grandes porque es la mejor manera de que la gente se quede en los pueblos, eso es evidente, ¿no?, si les pones unas carreteras estupendas seguro que no se les va a ocurrir irse y venir, pero, bueno, eso no lo tienen muy en mente, ¿no?, y como mucho, como mucho, pues que vaya la gente de visita allí, ¿no?, y le facilitamos el tema del turismo rural, ¿no?, hay un poco de todos los sabores, si eres un poco más liberal, pues igual es la cuestión de la reforma fiscal, ¿no?, etc., y si no, pues sanidad y... El mundo rural, el territorio en un sentido amplio, ¿no?, donde habitamos, juega un papel en el sostenimiento de la reproducción de la vida es ciencia ficción, ¿no?, o sea, lo que es bastante llamativo porque parece que es que no comiéramos todos los días, ¿no? Entonces, bueno, yo voy a hacer un ejercicio, me imagino que osado, ¿no?, en este contexto que es plantear que a lo mejor eso sí es una buena idea, ¿no?, y que podríamos pensar justamente la necesidad y la viabilidad de que exista una nueva ruralidad poniendo sobre la base, ¿no?, partiendo de la base o poniendo en el centro justamente pues la cuestión de que pueda ser un espacio productivo, un espacio para la vida, para la reproducción de la vida, para el sostenimiento de la vida, pero en ese sentido productivo, ¿no?, en el mejor de los sentidos, ¿no?, no en el sentido capitalista, sino justamente en el que viene asociado a la reproducción. Entonces, ¿por qué una alternativa necesaria? Yo creo que es muy sintomático, digamos, que nadie piense en que esa es una posibilidad porque en el fondo nadie parece darse cuenta de cuál es verdaderamente nuestra situación presente, ¿no? O sea, también esta nueva aparición e irrupción de la problemática del cambio climático, ¿no?, pues empieza a abrir un poco el espacio para el debate porque efectivamente, como comentaba, hace unos años esto era algo que, o era mentira directamente, o en cualquier caso era un problema del que ya nos haríamos cargo, ¿no?, pero bueno, la cuestión de que se hable ya de emergencia climática empieza a dar cuenta de que hay un montón de cosas, ¿no?, a las que ya no podemos dejar de ver o también hay un montón de cosas que se están haciendo en realidad para responder a esa situación que ya no se pueden invisibilizar, ¿no?, porque de hecho estamos en una situación socioecológica crítica, las sociedades industriales capitalistas están en una crisis multidimensional que no tiene precedentes, ¿no?, de hecho hay mucha gente que habla de una crisis incluso terminal, en el sentido sobre todo de que no va a ser posible de alguna manera seguir reproduciendo en la base de las mismas dinámicas el tipo de vida que tenemos, el tipo de organización económica globalizada, etc., ¿no?, y de hecho también es una crisis que no tiene precedentes porque digamos que crisis sociales incluso crisis civilizatorias pues han sucedido a la historia de la humanidad, ¿no?, y podríamos recorrer muchos ejemplos. Lo que nunca ha sucedido es que a un declive de una cierta manera de habitar, de una manera de organizarse, ¿no?, de una comunidad humana le venga asociado también un declive, ¿no?, o un riesgo extremo de lo que es el propio entramado de la vida, ¿no?, de lo que es el entramado, digamos, de lo que ahora más o menos ya está reconocido, ¿no?, que es un sistema de sistemas, ¿no?, el planeta ya no solamente como un conjunto de individuos, ni siquiera como ecosistemas aislados entre sí, sino como, digamos, un andamiaje bastante complejo en el que hay ecosistemas que se unen con otros ecosistemas y además se entrelazan también, digamos, con dinámicas que son propias del planeta, dinámicas geológicas, climáticas, etcétera. Todo eso se suele contener bajo la idea de Gaia, ¿no?, de la teoría de Gaia como una manera de entender el planeta como un sistema de sistemas. Pues el funcionamiento del estado de equilibrio, ¿no?, digamos, en el que hemos vivido, ¿no?, que es el holoceno, casi toda la andadura humana, está en tela de juicio. Eso no significa que la vida esté en tela de juicio, ¿no?, es decir, el fenómeno de la vida, por suerte, por desgracia, es bastante más resistente que el fenómeno particular de la especie humana, ¿no?, pero sí, digamos, las condiciones que pueden permitir justamente una vida de animales como somos nosotros y como muchos de los que han coevolucionado a nuestro lado, ¿no? Y, de hecho, por ejemplo, yo pertenezco a ecologistas en acción y desde ahí hay una línea de trabajo que tiene ya un cierto recorrido que es la que intenta justamente caracterizar estos riesgos de colapso socioecológico, ¿no?, de destrucciones de esas tramas políticas, sociales, económicas y vitales que puedan dar lugar a transformaciones muy, muy bruscas, ¿no? Estos son fenómenos muy complejos que tienen, digamos, muchos elementos entrelazados. Nosotros solemos optar, ¿no?, por presentar los tres grandes fenómenos que están relacionados también entre sí que, en nuestra opinión, permiten justamente hacerse una idea de qué significa esta cosa de que estemos en una crisis socioecológica tan profunda, ¿no? Por un lado, está el cambio climático, ¿no? La emergencia climática ya nos ha mostrado de alguna manera cuáles pueden ser las consecuencias de incluso llegar a un grado y medio sobre el nivel preindustrial, ya no hablemos de dos o si hay subidas de cuatro a seis, ¿no? Yo no sé hasta qué punto todo el mundo tiene en mente cuáles son los efectos reales, ¿no?, más calor, evidentemente, y subida al nivel del mar, son dos que más o menos están claros, pero el cambio climático no implica solo eso, implica desertificación, que en un lugar como la península ibérica significa, pues, dificultades para producción de alimento, incluso, ¿no?, para evitar muchos terrenos, que casi el 50% de la península se encontraría en riesgo de desertificación, fenómenos climáticos extremos, ¿no?, que a la sequía le sigue una riada, ¿no?, que dependiendo de qué clima podamos tener mucha más incidencia de tornados, ¿no?, de grandes tormentas, etcétera. Movimientos de población, y esto es fundamental, ¿no?, la problemática o más bien el fenómeno migratorio no se debe exclusivamente, ¿no?, a cambio climático, pero ya empieza a relacionarse, ¿no?, con muchas transformaciones climáticas y ecológicas, no solamente climáticas, ¿no?, si de repente hay una contaminación de un río, pues la gente ya no puede cultivar ni puede beber, entonces, pues la gente tiene que hacer algo, ¿no?, eso responde a muchas migraciones interiores, ¿no?, desde zonas rurales a zonas urbanas, pero también a muchas migraciones internacionales. Yo he vivido muchos años en Madrid en el barrio de Lavapiés, donde hay una comunidad senegalesa tremenda, ¿no?, y, pues, nos hemos conocido, hemos hecho muchas cosas juntos y al final cuando les preguntas el 90% de ellos son pescadores y están en Madrid porque sus costas fueron vendidas al gobierno europeo y después al gobierno chino, llegaron con grandes pesqueros con redes de arrastre y ellos con sus pequeñas embarcaciones salían a pescar y ya no encontraban nada, entonces, pues, bueno, pues tuvieron que buscarse la vida de cómo hacerlo, ¿no?, y de hecho, una curiosidad que yo no sabía, ¿no?, es que las famosas pateras de las que vienen son sus barcas de pesca, normalmente, o sea, es directamente el único medio que tienen para desesperadamente lanzarse al mar e intentar llegar aquí, ¿no?, si realmente se dieran este tipo de fenómenos que describo con mucha más intensidad, esos movimientos de población solo van a aumentar, ¿no?, y no es casual todo el desarrollo de la política de fortificación de la Unión Europea que se encuentra en ese sentido en una posición, en un enclave estratégico, ¿no?, o sea, que no olvidemos, digamos que en el cambio climático se juega todo eso, ¿no?, no solamente se juega una cuestión de temperatura o de nivel del mar con lo grave que ya es eso, ¿no?, entonces, claro, para acabar con el cambio climático, pues, lo que tendríamos que hacer justamente es dejar de quemar combustibles fósiles, pero por otro lado vivimos en una sociedad que es absolutamente petrodependiente, ¿no?, si hay alguna manera en clave energética que podemos entender en qué ha supuesto las sociedades industriales avanzadas ha sido en el abuso de una absoluta lotería energética, ¿no?, el petróleo y en general todos los combustibles fósiles tienen una capacidad de generar energía que es inaudita, ¿no?, las técnicas que se pueden utilizar para medir eso, la más habitual es la que se llama tasa de retorno energético, ¿no?, suena raro pero es muy fácil, ¿no?, o sea, si tú quieres encontrar una fuente de energía tiene que ser algo que te sirva para producir energía, para hacer cosas, ¿no?, entonces, como nada es gratis, ¿no?, no puedes tener una fuente que no te cueste nada, pues algo de energía le tienes que echar tú, ¿no?, aunque solamente sea pues sacar el petróleo, ¿no?, o picar el carbón o lo que sea, ¿no?, normalmente si es una buena fuente de energía pues te merece la pena, ¿no?, porque la energía que tú gastas pues es mucho menor que la energía que luego obtienes, entonces la tasa de retorno energético es, digamos, la división entre ambas, ¿no?, cuánto das y cuánto te da a ti, entonces el petróleo convencional de los cejanos en Estados Unidos tenía una tasa de retorno energético de 1 a 100, ¿no?, o sea, que era una barbaridad, a día de hoy ese petróleo pues está ya en franco declive, ¿no?, y ahora veremos una de las problemáticas en relación con la energía, ¿no?, pero el conjunto de los combustibles fósiles al tener unas tasas de retorno energético tan altas han supuesto una posibilidad de hacer cosas, ¿no?, en la medida en que el hacer social tiene que ver justamente con la energía que nos ha llevado, digamos, a creer que la nueva normalidad, ¿no?, podría alargarse de alguna manera de manera indefinida, ¿no?, no viendo justamente el impacto que iba a tener en la cuestión de la transformación climática, no viendo también el impacto que ha tenido, ¿no?, en la construcción y reconstrucción de nuestros modos de vida, hemos destruido y reconstruido las ciudades en torno al coche, ¿no?, y el coche hasta cierto punto no puede funcionar, y ahora voy a hacer una pequeña comentaria al respecto de eso, si no es con petróleo, ¿no?, o hemos, de alguna manera, extendido la urbanización por todo el territorio gracias a la posibilidad de tener acceso a muchos materiales, ¿no?, de tener grandes maquinarias que son mucho más potentes, etcétera. Hemos ocupado mucho suelo cambiando y destruyendo, por ejemplo, deforestando, quitando espacio a los ecosistemas, etcétera, ¿no? Hemos, yo que sé, extendido el nivel de poblaciones lugares que tienen climas muy extremos, ¿no?, apoyándonos en la posibilidad de tener electricidad o tener gasóleo o tener gas para calentar y enfriar esos espacios. Un montón de cosas que son, por ejemplo, para mi generación, la normalidad, ¿no?, o sea, que realmente no hemos vivido nunca otra cosa que no sea eso y que, sin embargo, tiene esos efectos a nivel de cambio climático pero, además, está condenada a no poder extenderse, ¿no?, ¿y por qué está condenada a no poder extenderse? Porque incluso si nos empeñáramos, digamos, en suicidarnos climáticamente, tendríamos que enfrentarnos a una realidad muy básica y es que el pool, ¿no?, el total de los combustibles fósiles en la corteza terrestre es limitado, ¿no?, como casi cualquier otra cosa que uno se encuentre en la corteza terrestre, pues, hay una cantidad y es la que hay, ¿no?, nadie sabe exactamente cuál es, ¿no?, pero, sin embargo, sí se puede describir muy bien cuáles son las dinámicas, digamos, ¿no?, de acceso, ¿no?, de aumento y de crecimiento en ese acceso, eso lo hicieron justamente las petroleras, ¿no?, que son las que mejor conocimiento tienen de dónde está ese agotamiento o no, por mucho que inviertan, digamos, sus recursos en decir todo lo contrario, ellos son los que lo investigaron y, de hecho, pues, es una cosa técnica, pero, vamos, básicamente tiene la forma de una campana, de la campana de Gauss y es más o menos evidente, ¿no?, o sea, si tú empiezas a explotar algo como el petróleo, pues, primero está todo íntegro, ¿no?, porque a nadie se le ha ocurrido explotarlo a no ser que sea por error, ¿no?, o, digamos, en cantidades ínfimas, entonces es muy fácil encontrar yacimientos y además que esos yacimientos sean muy grandes, ¿no?, cuanto más grande es, pues, antes lo encuentras, ¿no?, se coge primero las frutas que están más bajas en el árbol, dicen algunos economistas, ¿qué pasa?, que hay un momento de crecimiento muy rápido, ¿no?, porque encuentras muchos yacimientos, esos yacimientos son grandes, tienen mucho acceso y, además, también, como son mucho más superficiales y son mucho más accesibles, hay la posibilidad de extraer mucho más rápidamente y en mucha más cantidad, entonces hay un aumento muy grande, digamos, en la disponibilidad de ese recurso, por ejemplo, del petróleo, pero, inevitablemente, hay un momento en el que se alcanza el máximo de disponibilidad, ¿no?, ya sea porque cada vez cuesta más extraerlo, ya sea porque está en lugares más recónditos, ya sea porque cada vez es más difícil encontrar nuevos yacimientos, ¿no?, todo eso hace que haya un momento de pico, ¿no?, y para el petróleo convencional, ese pico, pues, está situado ya en el pasado, el año 2006 aproximadamente, ¿no?, y que lo que ocurra después es una caída, una caída que puede ser más rápida, ¿no?, o más lenta, una caída que puede tener pequeñas mesetas, si hay de repente un descubrimiento totalmente improbable, ¿no?, por ejemplo, este yacimiento de gas de la vaca, pues, fue uno de estos descubrimientos un poco improbables, como algo tan grande podía no haber aparecido, pero, digamos, que tendencialmente eso va a pasar cada vez menos, ¿no?, y lo esperable es que la caída vaya siendo cada vez, digamos, más nítida, y el petróleo no se acabará nunca, ni el gas natural, ni el carbón, simplemente llegará un momento en el que no tenga mucha lógica extraerlo, ¿no?, si tienes que irte hasta el Ártico, tienes que levantar no sé cuántas capas de hielo, tienes que cavar una profundidad de cientos y cientos de metros, y todo eso te genera una energía, te cuesta una energía, perdón, que es mucho mayor que la que vas a obtener con los barriles que saques, pues, hombre, lo puedes hacer, si socialmente igual hay un consenso para hacerlo, se puede hacer, pero, de alguna manera, no tiene mucho sentido, entonces ese es, digamos, el escenario de fin, ¿no?, eso que es escrito para el petróleo, como digo, se aplica para el gas y se aplica también para el carbón, algunos picos están un poco más lejos, todos esos picos están situados, digamos, en las próximas décadas, ¿no?, estos son fenómenos que están muy acoplados con lo social, entonces no tiene mucho sentido dar fechas exactas, a no ser que se haya atoropasado, pero estamos hablando de cosas que están en las próximas décadas, y por tanto, digamos que los combustibles fósiles necesitamos abandonarlos, pero además es que no tenemos mucho más remedio, ¿no?, por ese horizonte de escasez, eso tradicionalmente en el mundo ecologista ha llevado siempre a hablar, ¿no?, de la alternativa de las energías renovables, que evidentemente lo que hagamos tiene que pasar por las energías renovables, que no tienen por qué ser solamente las de alta tecnología, ¿no?, energías renovables son también el sol, el aire, el agua y todos los usos tradicionales que de ello ha habido, eso también son energías renovables, ¿no?, pero en particular las energías renovables de alta tecnología entran también o se encuentran en otra trampa que es muy importante, que es la de su necesidad de lo que se llaman minerales raros, ¿no?, a día de hoy también vivimos otra cosa que es muy excepcional y es que todos los elementos conocidos en la tabla periódico tienen aplicación industrial, eso jamás había ocurrido, ¿no?, y aunque puedan ser aplicaciones de cantidades muy mínimas, son funcionalmente determinantes, o sea, es decir, tú no, si no tienes un poquito de teluro, un poco de molesteno, si no tienes platino, no puedes hacer funcionar un coche eléctrico, no puedes hacer funcionar una turbina, no puedes hacer un panel fotovoltaico, etc., ¿no?, y eso, claro, nos enfrenta otra vez a escaseces, pero además nos enfrenta a problemas geopolíticos tremendos que también están en nuestro presente si uno lo sabe leer bien, por ejemplo, las tierras raras están en casi un 90% situadas en China, ¿no?, y el monopolio es casi total a día de hoy. Todo lo que ha tenido que ver con ese conflicto que no se entendía muy bien, ¿no?, en parte entre Estados Unidos y China, tiene que ver con un momento en el que China ya no quiere dar sus materias primas para que los exploten otros, para que produzcan otros y hagan beneficios otros, sino que quiere procesarlas y justamente, ¿no?, convertirse, digamos, en el proveedor único de toda esta nueva tecnología verde, ¿no? Eso, claro, es una tensión geopolítica brutal. Si pensamos en otro material que es crítico, el fósforo, ¿no?, en relación con toda la revolución verde y con la agricultura industrial. Toda vez que empezamos a utilizar fertilizantes de síntesis químico, usamos fósforo en forma de mineral para después hacer fertilizantes que utilizamos para alimentarnos. Pues el fósforo tiene un nivel también de concentración brutal y se encuentra casi exclusivamente en el Sáhara, ¿no?, y todo el conflicto geopolítico del Sáhara no se entiende sin el fósforo, ese empeño, digamos, ¿no?, porque ahí no puede haber una independencia por quien tiene la hegemonía, etc., ¿no? Podríamos hablar de tierra, podríamos hablar de agua, podríamos hablar de otros tantos elementos escasos, ¿no?, pero este es muy determinante porque, sobre todo, lo que está muy bien estudiado es que es un poco ingenuo, sobre todo, porque es técnicamente imposible, prácticamente, pensar que vamos a poder hacer una transición suave, ¿no?, desde nuestro uso de combustibles fósiles actual a un nuevo, digamos, entramado de producción energética renovable, ¿no? ¿Por qué? Porque ni tiene la misma potencia la generación de energía, la tasa de retorno energética es menor, ni hay, ¿no?, posibilidad de utilizar todos esos minerales tan escasos para hacer ese gran despliegue que fuera necesario y, sobre todo, porque hay sectores que se ajustan muy mal a la electrificación, ¿no? Tú dices, pasamos del petróleo a las energías renovables, pero, claro, el petróleo hace muchas cosas que la electricidad no hace y las energías renovables producen electricidad. Entonces, toda la industria petroquímica, da igual cuántos paneles fotovoltaicos tengas, ahí no puedes hacer nada y eso tiene que ver con plásticos, etc., ¿no? El transporte depende en un 90% del acceso a combustibles fósiles, ¿no? Reorganizar todo el sistema de transporte, si lo pensamos un poco en serio, significa cambiar todas las infraestructuras, electrificar en un sentido mucho más potente, cambiar todo el parque de automóviles y ya no hablemos si metemos la cuestión de la justicia, ¿no? Porque se supone que es lo que queremos, ¿no? Que más o menos todo el mundo pudiera vivir de manera similar, ¿no? Entonces, hay una serie de desafíos muy importantes que plantea a día de hoy la cuestión de la sustitución, ¿no? De la construcción de un nuevo modelo energético que tiene una salida evidente y es la salida justamente de la disminución del consumo, ¿no? O sea, la cosa tiene que pasar por consumir menos energía, porque si no pasa por consumir menos energía, entonces no va a haber manera de hacerlo, ni injusta ni injustamente, o sea, ni siquiera, aunque nos pongamos en el peor de los horizontes de que lo hacemos nada más que para nosotros, tengamos probablemente mucha margen de maniobra, ¿no? El tercer fenómeno que es como fundamental para comprender todo esto es el de la pérdida masiva de biodiversidad, que está bastante oscurecido, digamos, ¿no? Al respecto de todo esto y que está también muy vinculado con todo lo demás. La desaparición de especies es brutal, ¿no? O sea, las cifras que se proyectan, ¿no? Para el futuro cercano son terroríficos, o sea, se habla de la desaparición de un millón de especies en la próxima década, ¿no? Ya se sabe que desaparecen especies más rápido de nuestro propio ritmo de poder conocerlas, o sea, hay especies que ya se han extinguido y que nunca podremos llegar a conocer, ¿no? Y claro, el error de ciertos, yo creo, espacios ecologistas al haber puesto mucho hincapié, ¿no? En las luchas por la conservación de la vida animal y sobre todo de los grandes mamíferos, ¿no? Que son quizá los que son más fáciles de empatizar, es haber generado que las maten, ¿no? O sea, tendrían que estar ahí para que cuando yo vaya al campo igual alguna vez me lo encuentran y hagan bonito, ¿no? Y claro, eso es pasar de lado, como ya hace, ¿no? El capitalismo a nivel social, que pasa de lado de que somos interdependientes, ¿no? Y por eso se lo tiene que recorrer casi siempre el feminismo, pues eso es pasar de largo de que somos interdependientes, el equilibrio de nuestro sistema climático, nuestra alimentación, ¿no? Todo esto depende de ello, ¿no? Y hay algunos ejemplos que son como muy evidentes. ¿Qué pasa si realmente se consuma el riesgo de extinción de las abejas, ¿no? Que es algo que se está discutiendo mucho. La polinización se pone en tela de juicio, ¿no? Hay zonas en China que están tan contaminadas que las abejas han desaparecido y hay una figura de contratación pública que son los polinizadores. O sea, hay gente que a día de hoy se dedica a ir con un palito, con una telita y polinizar a mano las flores productivas, ¿no? O sea, quiero decir, esperemos que no imaginemos que eso sea una alternativa deseable, ¿no? O muy viable. Pero es en realidad ante el tipo de desafíos que nos pone, digamos, desarticular toda esa trama de la vida que, por un lado, hay todo un criterio de justicia y es quién somos nosotros de alguna manera para destruirla, ¿no? Y posibilitar su capacidad de vida. Ni siquiera me voy a meter en eso, que sería en realidad lo más importante. Vamos a lo más crudamente funcionalista, ¿no? O sea, ¿quién sería tan estúpido como para socavar, ¿no? O para cortar la rama en la que está sentada, ¿no? Pues nosotros mismos, por ejemplo. Entonces, todo esto se conecta, ¿no? Porque la destrucción de la biodiversidad tiene que ver con el cambio climático, tiene que ver con que podemos deforestar porque tenemos más energía, ¿no? Tiene que ver con que si de repente ya no tenemos petróleo en algunas zonas pobres de repente se vuelve a deforestar porque no ha habido, digamos, un reparto equitativo, ¿no? Y genera todo un mix que de hecho se puede complejizar más porque hay muchas dinámicas más de extralimitación que se llama abuso de agua, abuso de uso de fósforo, la imposibilidad de que se recuperen los suelos, ¿no? El problema con el ozono que es uno de los pocos que hemos solucionado más o menos, ¿no? Que fue también un fenómeno de extralimitación que nos estamos enfrentando a los límites planetarios, ¿no? Y eso implica que estamos probablemente, ¿no? Y si la cosa no tiene un matiz bastante contundente de cambio, pues a las puertas de una barbarie generalizada, ¿no? El culmen de la civilización nos lleva a las puertas de una barbarie generalizada que se puede profundizar más o menos dependiendo de cómo de rápido actuemos y dependiendo de con qué criterios actuemos, ¿no? Si son de justicia o de injusticia, si priman la posibilidad, digamos, de una vida buena para todos, ¿no? Si priman o dejan un espacio para libertad o no, etcétera, ¿no? Y lo más grave de todo esto encima es que la única respuesta aprendida ante todo este problema siempre es la tecnología, ¿no? Y yo creo que en la presentación estaba muy de acuerdo con ello, ¿no? O sea, vivimos imbuidos de un montón de fes, ¿no? De la fe en el progreso, ¿no? De un antropocentismo, o sea, pensar que solo el ser humano es lo relevante, ¿no? Y lo único casi que existe y un poco nos instalamos, ¿no? En la idea esta de que habrá transformaciones tecnológicas que por sí mismas van a ser capaces de solucionar todos estos problemas y que no tenemos que hacer mucho al respecto porque eso va a pasar prácticamente sí o sí, ¿no? Y eso es pensamiento mágico, o sea, es que no se puede describir de otra manera, o sea, ante problemas que están descritos, que son factibles, que tienen efectos reales, que nuestra única respuesta sea, no, ya se va a solucionar, no os preocupéis que ya se va a solucionar, pues a mí me recuerda quien espera un milagro o que le toque la lotería, ¿no? No lo veo mucho más diferente, ¿no? Y, por otro lado, la gente que sí ha planteado alternativas y lo lleva haciendo desde décadas, en el fondo es que no ha cambiado casi nada de sus propuestas, simplemente es que han sido desoídos, o sea, desde los años 60 o 50 está casi todo el mundo de acuerdo en que hay que disminuir drásticamente el consumo, que hay que abogar por la descentralización, que no se podía seguir ahondando y que si no había que retroceder en la infraestructura global de producción y transporte de mercancías, sobre todo de alimentos, ¿no? O sea, el sistema globalizado de alimentos, la dependencia que tiene de petróleo, de todo lo que son los insumos químicos y sobre todo el transporte, ¿no? Es una locura porque nos pone en una situación en una ciudad si el supermercado no está lleno de comida que alguien ha traído de algún lugar, de alguna manera, ¿no? Pues no podemos comer, ¿no? O sea, esa es la situación en la que estamos y se lleva mucho tiempo señalándolo, ¿no? Si no hay también un repensamiento de lo que son a día de hoy las megalópolis, esto que llamamos ciudades pero que ya son otra cosa, ¿no? Y sobre todo cuando uno sale un poco de Europa se encuentra realmente con lo que es vivir en una ciudad hoy que es un barrio chabulista gigantesco, ¿no? Sin ningún tipo de servicio de planeación, digamos, ¿no? De posibilidades de decisión democrática, etcétera, ¿no? Y sobre todo limitando también nuestro acceso a la energía, ¿no? Sin todo eso va a ser yo creo imposible ni descender en el nivel de emisiones, ni hacer algo contra la escasez de petróleo, ni sobre todo frenar la destrucción ecológica, ¿no? Entonces ahí es donde yo creo que se entiende que, digamos, la ruralidad va a ser algo necesario en el sentido de que en el momento en que nuestro acceso, por ejemplo, a energía disminuya, pues vamos a tener que resituarnos en el territorio, vamos a tener de alguna manera que volver a plantear la cuestión de la alimentación, vamos a tener que replantear la cuestión del transporte, ¿no? Entonces no es que vaya a ser que nos vayamos a hacer campesinos y nos vayamos a poner boinas, ¿no? Pero algo parecido tendremos que hacer de un modo u otro, ¿no? O sea, algo parecido se tendrá que hacer. Pero es que además yo creo que es una alternativa que tiene mucha sabiduría detrás, ¿no? Porque lo que tenemos que hacer es una transformación sobre todo económica, ecológica y energética, ¿no? Eso se suele contener en el término de metabólica, ¿no? O sea, tenemos que cambiar cómo nuestra sociedad intercambia, digamos, con la naturaleza y cómo se relaciona. Entonces, si queremos buscar algo que funcione, ¿no? Algo que sea capaz de mantenerse durante muchos años, que de alguna manera pueda convivir, ¿no?, en paz con lo que le rodea y que además no necesite grandes insumos energéticos, ¿no? O apenas ninguno. Pues es que no hay mucho lugar más a donde mirar si queremos, digamos, alternativas contrastadas y fiables que a los metabolismos indígenas y campesinos, porque son los que lo han hecho, digamos, son los que tienen esa sabiduría. No significa a las sociedades en sí, no significa a sus maneras de organizarse, no significa a sus valores, ¿no?, ni siquiera a sus estructuras políticas necesariamente, aunque todo ello esté imbricado, pero a la manera en que organizaban su economía, a la manera en la que organizaban su consumo de energía y a la manera en la que se relacionaban con lo que tenían alrededor y con el territorio, yo creo que es que no hay casi otro referente posible. Además, con la dificultad extra de que tendríamos que hacer un poco de artesanía, porque sería en el contexto de territorios mucho más degradados, de cambios climáticos y de una población mucho mayor, ¿no? O sea, que encima ni siquiera tenemos una receta que podamos aplicar fácilmente, tenemos una especie de inspiración, si queremos, ¿no?, de dónde partir, pero vamos, si hay alguna yo tengo claro que es esa, porque si no seguimos atrapados en el extractivismo neocolonial, ¿no?, y seguimos pues un poco metidos en esta cosa, ¿no?, y es que para que yo viva mato a los demás, o sea, para que yo pueda vivir, pues me da igual que el resto muera, ya sean los otros los que están lejos, ya sean los otros del territorio, ¿no?, etcétera. Entonces, si estamos de acuerdo en que no queremos esa alternativa, pues yo creo que pensar en la ruralidad, en una nueva ruralidad, es sin duda una alternativa que es necesaria, ¿no?, y que no puede pasar de otra manera. Claro, ¿dónde queda lo deseable aquí, ¿no?, porque uno le dicen esto y dice, joder, pues lo haremos, pero porque no queda más remedio, ¿no?, o sea, la verdad es que bien no suena, ¿no?, y bien no suena, por ahí van de todas maneras mis comentarios finales, ¿no?, pero bueno, yo creo que perfectamente se puede entender como una alternativa deseable, evidentemente, reestructurar nuestra manera de posicionarnos en el territorio, uso de energía, producción de alimentos, pues puede dar lugar a escenarios que sean dantescos, o sea, de por sí no tiene para nada por qué ser deseable, ¿no?, o sea, podemos de repente vernos obligados a sostener élites, ¿no?, a cambio de trabajo forzado, o podemos vernos justamente, ¿no?, obligados a vivir en un lugar que no queremos, ¿no?, y tener que de alguna manera trabajar en algo donde no tenemos capacidad de decisión, o sea, se habla algunas veces de ecofascismo, ¿no?, se habla de ese tipo de riesgos, como digamos, regímenes que en clave totalitaria y autoritaria pudieran generar órdenes en que, bueno, pues para sostener una élite ya sea más o menos democrática o más grande o más pequeño, pues de alguna manera se generaran zonas de exclusión que se llaman, ¿no?, o sea, lugares que se dejan a su suerte, ¿no?, deteriorados, en conflictos, sin ningún tipo, digamos, de atención y que nos dé un poco igual, ¿no?, como yo creo que por lo menos de manera consciente no es lo que deseamos por mucho que de manera real, ¿no?, es en lo que vivamos, ¿no?, o sea, no estaría además de todas maneras que alguna vez nos diéramos cuenta que de hecho, ¿no?, nuestra vida se sostiene en ese tipo de privilegios, ¿no?, y en ese tipo de desigualdad, pero como estamos haciendo una propuesta política, pues no es la mía, ¿no?, pues entonces podemos pensar de qué manera volver al campo, por decirlo de alguna manera, ¿no?, o reconstruir esa nueva ruralidad pudiera ser justamente una oportunidad emancipatoria, liberadora, ¿no?, y yo creo que no nos vamos a poder dar cuenta de eso, lo vamos a poder pensar si no nos liberamos de al menos dos esquemas de interpretación que bloquean mucho una interpretación lúcida de ese proceso y que son como muy comunes, ¿no? El primero yo creo que tenemos que abandonar a marchas forzadas es la idea de que la destrucción que os planteaba al inicio del mundo rural e indígena haya sido un fenómeno necesario e inevitable, ¿no?, es incuestionable. O sea, si no nos liberamos de eso, no podemos hacer nada, ¿no?, porque entonces nos movemos en el marco de que eso no es posible, que sería como retroceder, ¿no?, y por tanto no se puede hacer. Bueno, la realidad, y eso solo hace falta un poco, yo creo, leer historia para darse cuenta, es que la destrucción del mundo rural e indígena ha sido un fenómeno histórico contingente. O sea, decir, ha pasado, pero podría no haber pasado, habría muchos escenarios en los que podría no haber ocurrido, ¿no?, incluso como el nacimiento del Estado. O sea, ha habido tanta historia de la humanidad en el que no había estado como sí en el que sí lo había, ¿no? O sea, coger un poquito de perspectiva de lo que ha sido el hábiter humano siempre te ayuda para eso, pero esto es que encima es muy reciente. O sea, la destrucción del mundo rural e indígena ha sido una cuestión contingente, pero además es que en muchos sentidos ha sido un proyecto consciente de las élites modernas occidentales y coloniales. O sea, básicamente, ¿no? Ha luchado contra el enemigo exterior, que justamente fue ese mundo indígena y campesino de otros territorios del que de alguna manera se explotó y se extrajo, ¿no?, todo tipo de recursos y luego ha luchado contra su enemigo interior, ¿no?, que era su mundo rural y eso lo voy a desarrollar después de por qué había que luchar contra ese mundo rural interior, ¿no? Entonces, el colonialismo, ¿no?, y ese tipo de gobiernos pues han hecho muchas políticas que no voy a ahondar en ellas, pero las desamortizaciones, ¿no?, la construcción de marcos extractivismos, el turismo, las políticas de desarrollo y construcción de infraestructuras, la industrialización forzosa de la producción, la automatización, ¿no?, la industrialización de la agricultura, la ganadería, todo eso han sido proyectos y se ha decidido y se ha desarrollado con más o menos resistencia. En la mayoría de los casos con mucha resistencia y eso sí que es algo absolutamente casi invisibilizado, ¿no? El mundo rural europeo, por ejemplo, se resistió con uñas y dientes a su desmantelamiento, como es lógico, ¿no?, porque la verdad es que la alternativa que le planteaban pues no era para nada deseable, ¿no? No voy a leeros toda la lista, pero tenía una lista aquí de hasta 10 revueltas campesinas que se sucedieron en el corto plazo de un siglo y medio, en defensa de sus condiciones de vida. Por otro lado, también hubo una resistencia intelectual y cultural muy fuerte. Hay toda una tradición de la sensibilidad que se llama antimoderna y antiprogresista que puso sobre la mesa que no hacía falta ser conservador para no ser progresista de la manera en la que ellos lo estaban desarrollando, ¿no? Y que vender, digamos, bajo la idea de progreso lo que era una destrucción y una construcción de un sistema injusto pues era delernable, ¿no? Y ahí hay autores también y autoras menos, pero muchos autores o menos que se conozcan, por lo menos todavía a día de hoy, que lo señalaron con mucha fuerza, ¿no? Claro, ese es el primer esquema que lo tenemos que abandonar, ¿no? Lo que alguna gente llama la teleología del progreso, o sea, pensar que solamente había esa historia posible. Pero además también tenemos que ser conscientes de que era un fenómeno contingente pero tampoco fue un fenómeno azaroso o casual, o sea, es decir, fue contingente porque podría no haber pasado pero claro, la destrucción de la ruralidad y del mundo indígena era una condición necesaria para el nacimiento y la extensión en cada vez más lugares y ámbitos de la vida de la lógica industrial y de la lógica capitalista. O sea, es decir, no es que no había convivencia posible. O sea, para que uno existiera el otro tenía que desaparecer y para que uno siga existiendo y extendiéndose los otros tienen que seguir desapareciendo, ¿no? Porque de hecho existen todavía en muchos lugares aunque podamos decir que están muy, digamos, muy desnaturalizados o muy deteriorados, ¿no? Claro, esto es una explicación difícil de dar, ¿no? Porque habría que entrar en mucho detalle, en muchas cuestiones, ¿no? Pero en tres pinceladas. ¿Cómo podría...? El mundo rural es algo que es muy difícil describirlo porque es muy variable. Seguramente hablar del mundo rural es un error, no tiene mucho que ver pues el mundo de la ganadería con el de la agricultura, por ejemplo, cerealista, con el mundo de la pesca, ya no hablemos si queremos meter dentro el mundo indígena, ¿no? Pero si quisiéramos hacer como una descripción, un gran bosquejo así de características que comparten casi todas esas sociedades no capitalistas, ¿no? Y no industriales, pues por ejemplo, hay una oposición al trabajo salarial, ¿no? El trabajo salarial se entiende como embrutecedor, se entiende como, digamos, algo indigno, ¿no? Hay también una relación con la naturaleza que no es armónica, o sea, no es que haya una especie de armonía en la que no, no nos tocamos, ¿no? Y todos convivimos una especie como si fuera un rollo zen, ¿no? Y hubiera un pacto de no agresión, no. Hay una explotación de la naturaleza pero una explotación sostenible, ¿no? O sea, hay una coevolución de los sistemas humanos con los sistemas naturales y hay una explotación que lo podemos llamar así, o lo podamos decir más bien un uso o una relación, ¿no? Con el territorio que está pensada justamente para que pueda durar en el tiempo, ¿no? Y que el criterio fundamental que tiene es ese, ¿no? Porque además todas esas sociedades lo que tienen también que comparten es que no tienen una intención productiva ni tienen una intención de crecimiento, ¿no? Ni tienen una intención desarrollista, no. Lo que quieren es subsistir, ¿no? La lógica de la subsistencia que se llama es central ahí. Yo vivo aquí con el grupo con el que vivo, con mi familia y las otras familias, ¿no? Y vivo en este lugar. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para vivir? Y esa es la cuestión fundamental. Con el problema de la desigualdad en interior de los grupos, ¿no? Que siempre lo modula, puede haber más o menos desigualdad, unos podemos tener que trabajar más para que otros trabajen menos, pero en el fondo la cuestión básica es esa, ¿no? ¿Cómo vivimos y qué hacemos con lo que tenemos alrededor? Y a partir de ahí ha habido respuestas infinitas, ¿no? Tenir la antropología como esa maravilla, digamos, también pagada con mucho fuego y con mucha sangre que te da respuesta a que casi todo lo que tú crees que es natural no lo es, ¿no? Y luego la historia de nuestros propios abuelos. O sea, es decir, Mark, vamos, escribió un libro maravilloso que lo tenéis aquí que se llama Vidas a la Intemperie, ¿no? En donde dice esta cosa tan evidente de que el mundo en el que estamos para nada ha surgido del vacío, ¿no? El mundo en el que estamos lo han construido las sociedades campesinas que por otro lado donde provenimos el 80 o el 70% de todas nosotras y de todos nosotros. O sea, yo, mis dos familias son campesinas, ¿no? Y conozco muy poca gente que no sea el caso, ¿no? Y son justamente todas esas generaciones que han venido detrás mía las que han cortado el bosque para hacer prados, las que han construido las riberas, las que han construido los caminos, las que han construido las vallas de piedra seca, las que han construido nuestros pueblos antes de que nosotros los destruyéramos, ¿no? Y casi todo lo que tenemos alrededor y los que han dado de comer a todos los otros que de alguna manera no lo hacían, ¿no? Entonces, ahí hay un mínimo de, digamos, de reconocimiento que es muy importante, ¿no? Claro, en comparación a eso, el mundo industrial capitalista lo que tiene que hacer justamente es expropiar esos elementos de la vida humana, ¿no? Hacerse los suyos y pasarlos por la dinámica del beneficio, ¿no? Pasarlos por la dinámica del salario, ¿no? Por simplificarlo mucho. Es decir, si tú eres capaz de alguna manera de sostener tu alimentación porque tienes unos bienes comunales, ¿no? Que es algo también muy extendido, espacios que no son propiedad de nadie y que todo el mundo puede utilizar, ¿no? Y donde tú puedes obtener agua, puedes obtener leña, puedes llevar a pastar a tus animales, ¿no? Puedes incluso cultivar, en algunos lugares había posibilidad de cultivar en esos espacios comunales. Pues claro, puedes beber gratis, ¿no? Diríamos hoy. Puedes calentarte gratis, puedes comer gratis, hasta puedes gratis mantener ese territorio en buen estado, ¿no? A nivel del mantenimiento de los ecosistemas. Pues claro, una de las primeras cosas que hizo el capitalismo fue eliminar eso, esa posibilidad. Si yo te quiso de esa tierra y tú eres un campesino sin tierra, ¿ahora cómo vas a comer, ¿no? Pues nada más que puedes comer si me compras a mí la comida, ¿no? Y a mi colega, que es el que se dedica ahora a la agricultura industrial, digamos, ¿no? Pero eso, se aplica a eso, pero se puede aplicar a los vínculos comunitarios, ¿no? Si de alguna manera... ¿Sí? Eso que comentas eran las desamortizaciones. Exactamente. Y los cercamientos. O sea, lo primero fueron los cercamientos ingleses y luego las desamortizaciones que se han vendido historiográficamente como una expropiación de tierra a la iglesia, que también fue eso, fundamentalmente política y estratégicamente fue un robo de la propiedad comunal a todos los pueblos y a todos los habitantes de los pueblos. Aquí, por ejemplo, la de Madó, ¿no? Todas las del siglo XIX fueron lo que hicieron. La ley de Montoro y la de Montoro, que es la última. O sea, la ley de Montoro ha sido la última desamortización de este país. Bueno, no puede hacer gracia, pero es la realidad. O sea, es ya luchar contra un enemigo, digamos, casi muerto, pero expropió tierra comunal, ¿no? Y hizo eso todavía más imposible, ¿no? Entonces, con el mercado se ve bastante fácil, digamos, ¿no? Cómo progresivamente el mercado te va quitando cosas y tú vas dependiendo de ella. O sea, dependemos de él, pues, para casi todo, para vestirnos, para alimentarnos, para construir nuestras casas, ¿no? Etcétera, etcétera. Pero creo que es muy importante verlo también del lado del Estado, ¿no? Porque el Estado hace un movimiento que es paralelo también. Cuando el Estado, por ejemplo, articula todo un sistema legislativo, ¿no? Pues expropia a las comunidades de la posibilidad de resolver sus propios conflictos, ¿no? La comunidad es el elemento central, digamos, que articula todo el mundo rural e indígena. Y en la comunidad hay muchas cosas muy buenas y muchas cosas muy malas, ¿no? Pero una de las cosas que hay es autonomía en ese sentido. Y existe toda esa cosa que es el derecho constitucionario, que es básicamente cómo tradicionalmente resolvemos aquí los conflictos y cómo tradicionalmente nos organizamos y cómo tradicionalmente trabajamos y qué hacemos y qué no hacemos, ¿no? Es verdad que está el gran problema de que es difícil transformar ese derecho constitucionario, ¿no? Y eso puede llevar a ciertos callejones sin salida, pero desde luego no tiene nada que ver, ¿no? Un Estado que lo que hace es que reprende, ¿no? Que genera un sistema legal que tiene que ver, por ejemplo, con disciplinar a los trabajadores, que siempre de alguna manera está en la amenaza de la cárcel, con una resolución de conflicto que se parece más a ir a tomarse una caña con un amigo con el que has discutido, ¿no? Porque típico problema de la comunidad rural, te han metido en mi linde, ¿no? Pues y eso es un problemón, claro, porque a lo mejor has comido algo que yo necesitaba después o has destruido esto que a mí me venía bien, etcétera. Pues eso se llevaba a ese espacio comunal y se discutía y se hablaba, ¿no? Y se decía, bueno, venga, pues entonces vamos a hacer, igual hacemos algún intercambio, ¿no? O vamos a hacer un yo te doy esto y lo intentamos solucionar, tal, ¿no? Pero no tiene nada que ver con la policía, con la cárcel, con el ejército, ¿no? La cuestión de la educación o en un sentido más amplio la transmisión de conocimiento, pues poco tiene que ver, por ejemplo, la ruptura del vínculo generacional que supone crear, ¿no? Sistemas especializados con profesionales a sueldo que entonces también dependen del salario, ¿no? Que son los encargados justamente de generar ese vínculo social que hacerlo de manera integrada a toda la comunidad, ¿no? Que es decir, pues que los más pequeños trabajen con los mayores para poder aprender cómo es eso, que los que ya no puedan trabajar tengan justamente un papel de referente, ¿no? No puedo desarrollar muchos ejemplos, pero hay infinitas, digamos, sociedades que lo han hecho de otra manera, ¿no? La sanidad es otro caso que también se ve de manera muy evidente, ¿no? Ya no solamente por la expropiación de los saberes, sino ya a día de hoy por la expropiación del propio sustento material de la curación, ¿no? O sea, la medicina no intenta prevenir, sino que cura, ¿no? Para ello tiene que generar toda una industria farmacéutica, pero además es que expropia los conocimientos tradicionales de cuáles son las plantas, ¿no? O los activos que pueden servir para curar y los convierte en su propio beneficio, ¿no? En la agricultura hoy y en la ganadería vivimos ya la locura de poder patentar la vida, ¿no? Desde el momento que podemos hacer ingeniería genética, nosotros podemos tomar ese patrimonio común, ¿no? Que es el de la vida, ¿no? El de la evolución y convertirlo en algo privado y modificarlo, ¿no? Digamos, de manera absolutamente temeraria, ¿no? Entonces, claro, si uno ve eso de manera más o menos clara, pues en realidad puede ver muy bien que nuestro grado de autonomía y en ese sentido nuestro grado de libertad en sociedades como las nuestras está llevado a la mínima expresión, ¿no? Y hay un debate filosófico muy interesante, ¿no? Y, vamos, no voy a entrar en eso, pero hubo un debate muy importante en el inicio de la modernidad que era definir qué es la libertad o qué no es la libertad, ¿no? Y, evidentemente, los que ganaron fueron los que dijeron que la libertad es poder hacer lo que tú quieras, ¿no? O sea, ser libre significa poder hacer lo que tú quieras, básicamente. Y es lo que seguimos manejando hoy, O sea, tú no eres libre si no puedes hacer lo que a ti te dé la gana en cualquier momento, ¿no? Claro, eso es una barbarie social. Es decir, que cada uno puede hacer lo que le dé la gana en cualquier momento se sostiene con mucha energía, fundamentalmente, pero también con mucha injusticia, ¿no? Entonces, los otros, los más o menos olvidados, son los que defendían que no, que cuando uno es libre es porque es autónomo, es decir, tiene la capacidad de hacerse cargo, ¿no? Y eso nos suena a nosotros a todo lo contrario, ¿no? Hacerse cargo junto a los otros de aquello que le atañe, ¿no? Y eso es lo que no podemos hacer nosotros de ninguna manera en las sociedades industriales. Si hay algo que no podemos es hacernos cargo, ¿no? Yo creo que había un camino de liberación que había que transitar y que era necesario, pero que nos hemos pasado de frenada, porque hemos pasado de liberarnos, ¿no? Y nos hemos liberado, por ejemplo, de muchas de las trabas nacionales, de la organización jerárquica de la sociedad, de cómo nos relacionábamos entre hombres y mujeres, ¿no? Nos hemos liberado de todo eso, pero hemos pasado de la liberación a la expropiación, ¿no? O sea, lo que nos han hecho es privarnos de todo y uno, aunque quiera, no puede hacerse cargo de, ¿no? O con mucho cuidado puede, o sea, con mucha dificultad puede hacerse cargo de. Y claro, eso pone en entredicho casi nuestra propia sustancia y condición humana. O sea, hay gente que dice que, claro, ¿qué significa ser humano si uno no puede hacerse cargo de nada, ¿no? ¿Dónde queda, por ejemplo, el ser humano, ¿no? Si hasta su capacidad de comunicarse ya viene mediada también y tiene que pasar por el consumo de un instrumento, tiene que pasar, digamos, por la programación que alguien hace, ¿no? De una determinada aplicación, o sea, ¿dónde estamos, ¿no? ¿Qué significa, a día de hoy, ser humano? Hay una erosión tan fuerte de la autonomía que estamos en un lugar muy extraño, ¿no? Entonces, si nos interesa ser libres todavía, que yo creo que no es muy habitual, ¿no? Al menos en estos términos que yo lo acabo de plantear, si nos interesaría realmente poder hacernos cargo, si nos interesaría poner la vida en el centro, si nos interesaría tomarnos en serio lo que significan los cuidados, ¿no? Como dice el ecofeminismo y es justamente que entre todos podamos hacer algo para hacernos cargo de la fragilidad de todos, ¿no? Que a veces será más o menos acusada, pero es algo que compartimos, pues construir justamente una nueva ruralidad puede ser una vía absolutamente privilegiada para hacer una transformación que sea emancipatoria y que sea liberadora. De hecho, probablemente sea la única, ¿no? Si nos queremos tomar en serio eso de tomarse, de hacerse cargo de ello, ¿no? Entonces, yo para mí, cuando pienso en una sociedad justa y una sociedad libre, es una sociedad autónoma, ¿no? Y es una sociedad autónoma en tres dimensiones clave, en la dimensión material, en la dimensión política y también en la dimensión individual. Claro, cuando digo que quizás la única es porque pensar realmente en autonomía material fuera del marco de algo así como la organización del territorio rural es casi imposible, ¿no? O sea, uno no puede hacerse cargo de su autonomía material en una ciudad. Es imposible. O sea, se puede profundizar en ello a través, por ejemplo, de organización cooperativa, ¿no? Se puede también desurbanizar las ciudades dejando espacios que sean productivos. No digo que no haya nada que hacer, ¿no? Pero de alguna manera a nivel programático es como muy evidente, ¿no? Que te pide eso justamente una escala pequeña en donde puedas construir soberanía energética, ¿no? O sea, uses nada más que la energía que viene del territorio que tengas cerca. Soberanía alimentaria, ¿no? O sea, comas de aquello que produces con lo que está cerca, ¿no? Y que de alguna manera tenga sentido en el territorio en el que te encuentras. Tienes además todo el potencial de recuperar saberes técnicos y materiales que están ligados a territorios específicos, ¿no? O sea, ahí el progreso de alguna manera ha generado un concepto de conocimiento, ¿no? Que es muy excluyente porque en su idea de huir de toda conservación ha dilapidado todo una herencia, ¿no? Que es la herencia de generaciones y generaciones y generaciones de seres humanos que han aprendido cómo se hacen las cosas no en general, sino en un determinado lugar. ¿Cómo hago yo esto para solucionar este problema en el territorio en el que estoy, ¿no? La bioconstrucción. Es lo más moderno del mundo ahora y en realidad no es más que intentar recuperar el acervo de cómo soluciono yo el problema de la vivienda en el territorio en el que estoy con las cosas que hay, ¿no? Si igual vivo en la selva, pues no tiene mucho sentido que use granito si no está por aquí, ¿no? Pues igual uso otro tipo de elementos, ¿no? Lo mismo pasa con la alimentación. Hay toda una cantidad de acervo de qué se come y qué no se come en este lugar y cómo se come y cómo se hace que, bueno, pues nosotros como tenemos en McDonald's, ¿no? Por decirlo así muy claramente, no nos hace falta ya pensar en esa cuestión, ¿no? Todo eso está en el mundo rural y hay un vínculo que está casi roto aquí, pero que en otros lugares no, ¿no? O sea, si uno viaja, por ejemplo, a África o viaja a partes de Asia o a partes de América Latina, ese vínculo todavía se puede agarrar, ¿no? Y eso está en el mundo rural, digamos, ¿no? Luego todo lo que tiene que ver también con plantear en serio horizontes de ruptura con el salario, ¿no? Y plantearse en serio qué significa el ecofeminismo, ¿no? O sea, si realmente queremos ser menos dependientes del salario, tenemos que poder hacernos cargo de más cosas, no solamente solos, sino con todos los que tengamos alrededor, ¿no? Y para eso justamente necesitaremos el territorio, necesitaremos el tipo de lazos que se pueden tejer en esas escalas más pequeñas, ¿no? Entonces, eso en el ámbito de lo material, ¿no? En lo político, para mí la autonomía política, pues se declina en clave de democracia radical, ¿no? Y si se declina en esa clave, pues también necesita, digamos, de escalas pequeñas, ¿no? Luego, por supuesto, está el problema del federalismo, de la toma de decisiones, de dónde está esa escala, ¿no? Y qué cosas se toman como decisión o no, pero yo creo que las cosas más importantes o que debieran ser más importantes de nuestra vida no afectan a tanta gente ni afectan a territorios tan grandes, ¿no? Y poder construir realmente espacios de discusión democrática tiene que ver justamente con tener vínculos que sean fuertes, vínculos sociales y espacios donde eso se pueda desarrollar, ¿no? Y yo creo que también el mundo rural en ese sentido tiene mucho o puede aportar mucho, ¿no? Y luego lo individual es un poco más complejo, ahí no voy a entrar tanto, pero bueno, tiene que ver con el viejo proyecto de la ilustración, ¿no? Y tiene que ver también como a día de hoy, pues muchos fenómenos como la ultra exposición a medios, ¿no? El tipo de vida acelerada que llevamos, etcétera, hacen eso casi imposible, ¿no? Si queréis luego lo discutimos porque si no me voy a alargar mucho, pero vamos, básicamente está también eso ahí. Entonces, dos comentarios finales para terminar, ¿no? O sea, las dos cosas fundamentales que quería decir de por qué es necesario y por qué es deseable las doy concluidas con esto que he dicho, ¿no? Pero bueno, soy consciente de que esto abre multitud de problemáticas y espero, de hecho, que las veamos, ¿no? Para adelantarme a dos que a mí me parecen que son tan obvias que conviene decirlas, pues las voy a mencionar solamente y ya os doy la palabra, ¿no? La primera es que pensar en serio qué significaría construir una nueva ruralidad, pues significa pensar en una transformación civilizatoria, ¿no? O sea, es decir, es una cosa seria, no es ninguna tontería, o sea, esto no va, digamos, de hacer una transformación legislativa o no, no, o sea, esto habla de pensar cómo cambiamos a cosas que igual un tipo de cambio que nos ha dado prácticamente nunca en la historia de la humanidad, lo que es un obstáculo importante, yo entiendo, Para alguien que sostiene esta propuesta, ¿no? Sobre todo porque no bastará con transformaciones que sean solamente técnicas o institucionales, ¿no? Es romper la inercia de más de dos siglos y medio, ¿no? Es verdad que es tender un puente con el grueso de la historia de la humanidad, pero es romper una inercia que tiene mucha fuerza, ¿no? Entonces, en lo material es muy evidente que sería muy complicado, yo creo que esas transformaciones en lo material se van a ir dando, más o menos, ¿no? Se van a ir dando, lo quizá más fuerte sería la revolución cultural que eso supondría, porque realmente tomarse en serio que vivir, digamos, en esta nueva ruralidad sería deseable, significa replantear nuestros valores, nuestras expectativas, nuestros deseos, ¿no? O sea, el lema antiguo del movimiento ecologista de vivir todas mejor con menos consumo material, pues es, de alguna manera, abandonar casi todo lo que hoy se considera deseable, todo lo que hoy es sinónimo de ascenso social, de bienestar, etcétera, está un poco en contraposición, aunque cada vez menos, porque como en realidad el desarrollo de las sociedades industriales al final va haciendo también que la polarización social sea más fuerte y aparecen fenómenos como la pobreza energética y otros, ¿no? Pues en realidad hay una manera de disminuir todo el mundo el consumo que quizá pueda garantizar al final accesos de bienestar mayor que la polarización social a la que caminamos, ¿no? Pero desde luego no puede ser, digamos, el avión a donde quiera, ni puede ser dos coches en cada familia, ni puede ser, digamos, la electricidad ilimitada, eso no puede ser. Después, el segundo punto, ¿no? Esto, si realmente adquiriera una consistencia social en un movimiento social, ¿no? Incluso hubiera gobiernos que se lo intentaran tomar en serio, como va justamente tan a la contra de esas inercias que decía, pues sería una cuestión absolutamente conflictiva, ¿no? O sea, todo lo que está relacionado con este tipo de propuestas yo creo que vendría regado de un elevado, enorme y muy fuerte nivel de conflicto de muchas maneras y desde muchos lugares posibles, ¿no? O sea, yo creo que podrían darse escenarios de violencia, desde luego por parte de las élites, ¿no? Que resistieran, digamos, ante todo lo que tiene que ver reapropiarnos de aquello que nos han expropiado, pero también de las bases, digamos, De la gente más común, ¿no? Que ante la posibilidad de perder cosas que se entienden como derechos, ¿no? Que en realidad son esos privilegios que se basan ahora sí en las injusticias entre unos territorios y otros, pues se levantarían, ¿no? O sea, ¿quién no saldría a la calle si se imponen restricciones en la movilidad privada, en los desplazamientos en avión, en el uso de tecnologías como el aire acondicionado, ¿no? O sea, todo el mundo entendería eso prácticamente que es la llegada de la dictadura, ¿no? O algo así. Y la gente probablemente saldría a la calle como lo ha hecho, por ejemplo, en un lugar como Francia, ¿no? O sea, sube la gasolina y hay una movilización social brutal y eso es nada en comparación con lo que pudiera ser, ¿no? Creo que es injusto al limitarlo tanto el fenómeno de los... No lo limito, pero lo que es tú. Lo hablaremos. Lo hablaremos. Sí, sí, no. Además, que estoy de acuerdo contigo. O sea, es decir, digo el disparadero. Luego, lo que pasó ahí, de hecho, para mí es el referente de lucha más interesante que ha habido que a una problemática social y ecológica. O sea, que seguramente vamos a estar de acuerdo. Pero bueno, era por poner un ejemplo que se conociera, ¿no? De todas maneras, además, no olvidemos que los más ricos del planeta ya sí que están pensando en dónde atrincherarse. Y a esto hay muchas noticias que las podéis ver de cómo se construyen búnkeres, mansiones, donde tienen, digamos, también el debate de cómo van a hacer que la gente trabaje para ello si no les pueden ofrecer un salario. O sea, decir que eso está ahí, ¿no? Luego, por supuesto, los levantamientos de los desposeídos, ya sea en estas latitudes o en otras, es un escenario de violencia constante. Es decir, que ha existido desde el inicio de la modernidad y sigue hoy, ¿no? Y claro, con las dinámicas del imperialismo, el neostractivismo, ¿no? Cómo se aseguran las materias primas, se compran tierras, de alguna manera se generan conflictos étnicos para tener acceso al agua, etcétera, etcétera, pues es normal que haya una nueva oleada de violencia a nivel mundial que solamente puede escalar, ¿no? Pero incluso también si pensamos en el mejor de los horizontes para, digamos, el grueso de la ciudadanía, ¿no? Que es que hubiera un gobierno responsable, ¿no? Que dijera, venga, realmente esto es un problema, vamos a articular políticas, ¿no? Que vayan en la dirección de hacerle frente a todo esto, pues seguramente también generaría un nivel de violencia muy grande, ¿no? Porque tomarse en serio y un gobierno que tomara, digamos, todas las herramientas del Estado, ¿no? Para poner esto en marcha, ¿no? La legislación, la represión, la policía, etcétera, pues se encontraría con un montón de resistencias, con una pluralidad social que es muy fuerte, ¿no? Y que es evidente y entonces el riesgo del autoritarismo en ese tipo de movimiento es brutal, porque casi seguro tendría que ser algo así como una imposición a la fuerza, ¿no? Si el precio para garantizar las condiciones de la habitabilidad de la tierra fuera eso, habría posibilidad de autoritarismo muy fuerte, ¿no? Entonces, yo creo que también la propuesta de construir una nueva ruralidad por todos estos problemas, yo creo que hay que entenderlos menos como la alternativa con mayúsculas que no sé si existe hoy o si ha existido, ¿no? O sea, esto no es como la revolución mundial, o sea, yo no tengo eso en la cabeza, aunque me gustaría, pero no es eso lo que tengo en la cabeza, ¿no? Yo pienso más bien en clave de resistencia, o sea, ante horizontes que van a ser conflictivos, que van a ser diversos, que van a tener mucha violencia alrededor, yo creo también que construir autonomía de la manera en la que lo he planteado, ¿no? En clave de esa nueva ruralidad, nos va a hacer, digamos, mucho más fuertes, ¿no? Nos va a permitir ser más resistentes, tener, digamos, una posición de donde hacer fuerza colectivamente que sea mucho más, digamos, no sé, interesante que la dependencia material total en la que solemos vivir, ¿no? O sea, construir la praxis de una vida diferente seguramente nos permita caminar más hacia una transformación civilizatoria, que nos permitirá, si no triunfamos, pues al menos fracasar un poco mejor, ¿no? Como dice mi maestro, ¿no? Jorge Richman, pues por lo menos quedarnos ahí un poco en una situación mejor. Bueno, y lo dejo aquí, que sé que he hablado quizá un poquito más de la cuenta, pero nada, lo que queráis os paso la palabra. Lo único que sí, a mí me gustaría idealmente, dentro de que si todo el mundo tiene alguna pregunta, yo la respondo sin problema, que no se convirtiera como una cosa muy unidireccional, ¿sabes? creo que los temas que he dicho todo el mundo los pensamos, todo el mundo tiene muchas cosas que aportar, entonces, si abrimos una discusión, yo lo prefiero, si me queréis preguntar, yo voy a responder, no es que no vaya a responder, pero creo que sería más interesante. Yo voy a tomar la palabra o si lo hago yo, o no sé, o si lo haces tú, por si igual conoces a la gente. Por aquí esto me ha quedado la foto. Bueno, una cosa muy sencilla para empezar, por aquí es sencilla pero profunda. en la conferencia anterior que tuvimos de esta estética que vamos a estar tratando, el ponente dijo una cosa que a mí la verdad me impactó, ¿por qué? Aunque parece inocua, pero es trascendental, en el sentido, antes comentabas como al campesino, en general el sistema le llama atrasado, prehistórico, casi todo, digamos, connotaciones negativas, en general, ¿no? Y este hombre lo podía, yo creo, lo puse en su verdadera malitud, en realidad son biotecnólogos. Quiero decir, si en vez de decir carpesino dices biotecnólogos, porque están tratando el territorio, de todas formas, yo puedo sustituir tú y el territorio, y digamos así, lo que te permite la generación de reproducir y volver a alimentar. Entonces, nada, simplemente eso se parece como, digamos, como un, pues como inicio un poco del debate y porque además yo digo, es que hay muchas connotaciones, el lenguaje suele estar hecho, digamos, desde lo urbano, y además un despectivo, entonces, hueles a vaca, no te digo nada, los chicos que van al instituto, que sus padres tienen vacas o lo que sea, pues, un poco los conflictos que se generan, entre comillas, además que en estas edades que son muy sensibles, pues, bueno, pues tú hueles a vacas, tú no sé qué, tú no sé cuántas, no te lo dicen directamente, pero pasa. Entonces, ese tratamiento del lenguaje y ese desmontaje de lo que es, digamos, valioso o no valioso, afectos de vida, ¿no? De subsistir, de subsistir, nosotros y los que vienen detrás, ¿no? Eso es lo que quería poner un poquitín de alivio o si querías añadir algo al respecto. Yo lo único que podría añadir es que me parece generoso con los biotecnólogos. No sé. Y los planes, concretamente, en la cornisa cantábrica son destinarlo únicamente o a turismo o a monocultivo del planismo. Sí, políticamente. Sí, sí, claro, que podemos hablar de otras cosas. La creación de infraestructuras, en efecto, la monomanía que tiene nuestro presidente autonómico de que llegue un ave a Cantabria o que se amplíen en autovías en sentido norte-sur más que en sentido oeste-oeste, tiene que ver con la llegada de más turistas. Sigue con una mentalidad desarrollista en los años 60-70. Pero no, no, no. Yo quería aportar una cosa. Sí, puede ser. Vivo cerca ahí en el Valle de Toranzo y yo hubo un momento que el pueblo, que es muy pequeño, es de 13 casas, estaba a punto de extinguirse, solo quedaban personas de 90 años. y hace como 15 años, 12, hubo un montón de gente que vino, bueno, un montón de gente, a ver, se repobló el pueblo con gente que venía muy preparada de ingenieros agrónomos, gente muy ecologista, gente que quería hacer producción allí, vivir allí. Y bueno, han pasado 12 años y lo están pasando fatal. Fatal. No es sostenible. La idea que tenemos tan idílica del mundo rural, de no es lo mismo una familia entera trabajando en una producción que tú solo, siendo ingeniero agrónomo, con una producción. No es lo mismo. O sea, y luego es esto, que no hay apoyo a la pequeña producción. O sea, la pequeña producción ha de morirse y lo que dice este hombre es todo para el turismo, ¿no? Yo, más que, después de esos 12 años no ha vuelto a llegar nadie. O sea, quiero decir, que esa vuelta al mundo rural yo creo que ya se dio y se hizo mucho y se hizo mucho hincapié además en los grupos de consumo, en la soberanía alimentaria y yo creo que hay que ruralizar la urbe. Yo creo que lo que hay que transformar es un poco nuestra forma de funcionar dentro de la ciudad. Más que volver todos a algo que a un pasado idílico. No sé, por aportar, ¿eh? Sí. Quiero matizar un poco la que dice, en mi pueblo hace 21 años había 200 ganaderos, casi, en el valle al menos. Actualmente hay 4. Pero producen más leche de la que producían las 200 ganaderos. Es decir, tampoco se puede perder de vista qué se planifica desde las capitales a la hora de hundir literalmente de las pequeñas explotaciones familiares, tradicionales, basadas precisamente en comunales y cómo se estimula, se subvenciona, se ayuda y se potencia la producción agroindustrial. Esa es la clave que está ocurriendo, al menos en la fachada del antiguo. El problema que tiene es... Perdona. Luego lo enlazo con lo de los chalecos amarillos porque tiene que ver también con esto. Sí, Adrián, ¿qué es con esto? Comentas en la producción de leche, pero no haces hincapié en el coste económico que supone esa producción de leche. Sí, sí, va acompañado. No, no, porque antes tenías una vaca autóctona que a lo mejor te producía 3.000 litros de leche con una materia grasa de un 6%. Ahora tienes 5.000, 6.000, 7.000, 8.000 litros con una materia grasa del 3%. Lo que te supone que tienes que comprar a un determinado señor unos determinados pienso. Mientras que antes la vaca autóctona la sacabas al pastoreo normal y con eso iba más contenta la vaca y vas más contento tú. Con lo cual coste económico producción airejo. Pero por eso he mencionado el término agroindustria porque es un cambio de modelo productivo. Claro, pero eso es lo que te están haciendo. Pero no ha llovido del cielo ha sido provocado. Claro, claro que ha sido provocado. Lo mismo que ahora el nuevo ruralismo. Sí, vale, nos vamos. Pero ¿qué está haciendo el capital? Están comprando grandes. Por ejemplo, en Castilla. Están comprando grandes hectáreas. Llámese las grandes minas norte de Castilla. Fundamentalmente León, toda la zona de Ponferrada, la zona de Calencia. ¿Qué es lo que ha hecho el gran mandamás de las minas? Ha cerrado las minas, ha hecho una explotación abierta, ha tapado la mina, que es la subvención a Europa y ha comprado con ese dinero los terrenos cerealistas. Es decir, se ha hecho terrateniente. Con lo cual, si nosotros volvemos al campo, vamos a un nuevo feudalismo, porque vamos a trabajar para ese señor. Es decir, cuidado hay con ese nuevo ruralismo, porque si voy a trabajar para un señor, antes era la iglesia, era un feudal, y ahora voy a tener que seguir trabajando para un feudal y para la iglesia, pues joder, estoy en el siglo XIX, igual que antes del siglo XVIII, estoy jodido. Es decir, que no sé si me entendéis por dónde va el caso. Es decir, que cuidado, que no la puedes meter de dos lados. Dos cosas así rápidas, ¿no? Y si no, tenemos a Mursanto, como está comprando terrenos en África. Sí, el gobierno chino, el gobierno chino ha comprado terrenos en África, saco. Ha sido más inteligente que los americanos, ha llegado, no ha metido un duro, y ha dicho, yo os pongo el tren desde la zona norte al sur, y os comunico, pero me llevo vuestra producción, vuestras materias primas que tengo. Es decir, es otro nuevo colonialismo. Dos cosas así y nada más. Yo no he querido entrar mucho en el debate este de qué es la ruralidad hoy, porque entiendo que es lo que más vais a discutir mañana, pero está claro que el mundo rural vive hoy una esquizofrenia, por un lado se mantiene todo lo denostado, todo lo históricamente denostado que está, y por otro lado es una cosa sexy, es decir, que también se vende de una cierta pátina de bienestar el turismo rural, etc. Y claro, creo que es un problema eso, y por eso decía que uso ruralidad con pinzas, porque lo que ocurre es que se pierde la sensibilidad digamos histórica y también sociológica de entender qué significaría una ruralidad que pudiera ser emancipadora. Claro, producir alimentos, producir alimentos es importante para comer, simplemente. Claro, no tiene nada que ver producir alimentos en el marco de la agricultura y la ganadería industrial que producir alimentos fuera de ese marco. Entonces, claro, a día de hoy tú puedes vivir en un pueblo, pero sí, digamos, tu actividad económica de la que tienes que extraer beneficios y de la que tienes que de alguna manera también sustentar tu salario y tu consumo es la de justa la producción de alimentos, pues está sujeto a los imperativos básicamente de la agroindustria, ¿no? Hay vías de resistencia, claro, o sea, todo lo que tiene que ver con la agroecología y lo se ha hecho aquí hace 14 años, pero es que en el 68 en Francia también se fueron al campo, ¿no? y en muchos otros momentos eso ha ocurrido y es que el socialismo utópico hacía comunas rurales y aquí hubo una, en el 36 hubo una redistribución agraria que no ha habido, una reforma agraria que no tiene otros precedentes, etcétera. O sea, esto es un hilo rojo que atraviesa toda la historia de la modernidad. Lo que pasa es que es un hilo rojo en el que cada paso que hemos dado el mundo rural cada vez ha salido más, digamos, más debilitado y los espacios, digamos, de otras lógicas han ido desapareciendo más, ¿no? Aquí en la península ibérica pues no tiene nada que ver Castilla con Galicia, por ejemplo, yo conozco un poco más Galicia por mi historia personal y ahí hay mucho, mucho más espacio para la subsistencia, ¿no? Y justamente esos espacios de la subsistencia se los casca el Estado, ¿no? Porque ahora tú ya no puedes matar en tu casa, pues ahora tú ya esto no lo puedes tener, pues ahora ya la concentración de tierra porque esto, de alguna manera, esto es un atraso, ¿no? El problema de eso es juntarlas todas. ¿Por qué? Porque eso es lo que es productivo, porque eso es lo que se puede meter en norma, ¿no? Porque eso es lo que te obliga a ti a tener tú, tu cero y vas a matarlo tú, tienes que ir a comprar, ¿no? Entonces, esto es una propuesta que se da en resistencia, o sea, no es una cuestión de volver a ningún pasado idílico, es reconstruir otra cosa porque no nos queda de alguna manera otro remedio, somos seres humanos diferentes, tenemos otra contextura antropológica, solo queremos decir de manera fina, ¿no? Y, por ejemplo, no he ido a ese punto caliente, pero hay un punto caliente de todo esto y es que somos alérgicos a la comunidad y yo conozco muchos procesos colectivos, ¿no? Y muchas propuestas de este tipo que su talón de Aquiles no es el económico, ni es el de infraestructuras, ni es el ecológico, ni el climático, ninguno, su talón de Aquiles es el social y en particular el de cómo se relacionan y es que, claro, mientras sigue estando la alternativa de que yo me puedo ir, de que puedo buscar un curro, no tengo ni que ir a verte a ti la cara, ni aguantarte aquí, ni a ti a hacer esto contigo, pues lo hago, ¿no? Claro, el mundo campesino no tenía esa opción, ¿no? Eso lo podemos valorar más positivamente o más negativamente, pero es un hecho, ¿no? Y, de hecho, lo peor que te podía pasar era que te desterraran, era perderte de tu pueblo, ¿por qué? Porque entonces no eras nadie, no tenías ningún sustento, ninguna historia detrás, ni tenías a nadie con quien asegurarte la supervivencia, porque la supervivencia cuesta, cuesta más o menos, dependiendo de a cuántos tengas que alimentar que no trabajan, ¿no? Que es el factor clave, pero cuesta, ¿no? Entonces, ahí es donde esta propuesta yo creo que se aparece en un momento interesante, porque el horizonte de disminución de nuestro acceso a la energía, de alguna manera, va a implicar una relocalización de un modo u otro, o sea, se puede hacer de infinitas maneras, se puede hacer con un nuevo feudalismo, por supuesto, pero si hay un nuevo feudalismo habrá un nuevo movimiento jornalero, no sé cómo explicarte, ¿no? O sea, es que esto va así en el mejor de los casos, ¿no? O sea, evidentemente, quien tiene el poder y encima tiene la capacidad de planificación, pues hace lo que hace, por supuesto, yo es que si fuera, digamos, de ellos, haría también eso, ¿qué haría? Comprar tierra, asegurarme territorios donde hay agua, estudiar cuáles son los efectos del cambio climático y acaparar tierras ahí, ¿no? Y posicionarme y luego cuando tú tengas que comer, tú tengas que vivir y tú tengas que hacer algo para sobrevivir, pues hará lo que yo te diga, ¿no? Claro, pero nosotros, digamos, no lo estamos haciendo ni lo estamos planteando ni estamos viendo que políticamente qué estrategia hay detrás de eso. A lo más grueso de la gente se va a un pueblo porque es más cómodo y porque quieren criar a sus hijos mejor, que me parece legítimo y yo lo haría también, ¿no? Pero si tú vas a los movimientos sociales y ya no hablemos, si vas a los partidos políticos, aquí no hay nada, ¿no? Pero las élites sí lo tienen en mente, ¿no? Entonces, por eso es una propuesta política, ¿no? Es una propuesta para construir un movimiento que tiene atisbos, no digo que no exista nada, pero que yo creo que no tiene un programa, ¿no? Y no significa que tengan que tener el programa que yo diga, que cada uno haga lo que le dé la gana, ¿no? Pero sí que estaría bien tener un debate compartido, eso sí, no un programa compartido, pero sí un debate compartido y ponerlo de acuerdo de por qué estamos haciendo esto, ¿no? Y cuáles son las potencialidades que esto tiene, ¿no? Y por supuesto en sintonía con la ciudad, yo no voy a entrar en eso, pero es que es inevitable, aunque solamente sea por el nivel de población, Pero, vamos, lo podemos seguir discutiendo. Hay una cosa que has comentado al principio que era interesante, porque, bueno, has comentado así muy de pasada, lógicamente, porque tenía que ver con todo el tema del desarrollo tecnológico y de la fe ciega, digamos, en que va a haber un desarrollo tecnológico que va a permitir solucionar todo sin que tenga que haber ningún tipo de solución política, ¿no? Y, claro, eso es un debate que hay ahora mismo, porque se habla muchas veces de cuando se vende un poco la idea de la cuarta revolución industrial y como un momento de grandes cambios en lo tecnológico, pero, claro, realmente si lo analizamos en detalle, ahora mismo los avances tecnológicos de los últimos años, ¿eh? Los avances tecnológicos están muy, sí, hay avances tecnológicos evidentemente, pero están muy concentrados en cuestiones relacionadas, por ejemplo, con la telefonía móvil, con cuestiones informáticas, con cuestiones de ese tipo, pero cuestiones como, por ejemplo, todo el tema del transporte o siguen igual que hace 50 años o que hace 30 años, en realidad no ha cambiado nada, las empresas punteras que hay hoy en día, ¿cuáles son? ¿Cuáles son las empresas que están llegando actualmente que se venden como lo más moderno que es lo de Uber, esto, ¿no? Cabipi y estas cosas, lo de Globo, esto de pedir comida a domicilio, o sea, quiero decir, ¿cuáles son las empresas como que venden ahora como lo más moderno que hay ahora mismo? Amazon. Pero Amazon al final, vale, sí, pero Amazon es un sitio donde tú pides por internet, pero ¿cómo llegan las cosas? ¿Llegan por internet? Llegan en un barco, consume petróleo y llegan en un barco como llegaban hace 40 años y con muchísimas otras cosas o hay como una ficción como de unos avances tecnológicos que muchas veces en realidad es humo, realmente no hay, o sea, hay un avance sí en determinados campos, yo no digo que no lo haya, el 5G, cosas de estas, yo no digo que eso no, evidentemente, claro que hay un avance tecnológico, pero está muy concentrado en cosas muy concretas, o sea, como que yo sí veo que en contra de lo que se suele decir sí vivimos un momento de cierto estancamiento tecnológico que por otro lado en otros aspectos, entonces ya lo que toca igual son soluciones más de tipo político y con lo que hay, eso no quiere decir que no haya que, igual que investigar determinadas cosas y que no haya que, no digo que haya que abandonar todo eso, pero que las soluciones son sobre todo políticas y que también es lógico que en un momento dado la progresión tecnológica, en el momento, el salto que se da cuando se inventa el automóvil y cuando se inventa el tren es muy elevado, pero no hemos llegado a una situación en la que eso se repita, en la que se vuelve a pegar un salto tan grande, yo creo que ya estamos en ese aspecto ya, yo veo como cierto estancamiento, puede haber un perfeccionamiento, lo de la electrificación del parque móvil, pero al final son cosas que, que bueno, que además tienen, eso sería otro tema para hablar, pero bueno, eso es lo que quería comentar. no nos damos cuenta tal vez que ese desarrollo tecnológico es un desarrollo de control social, es decir, cuando más tecnología desarrolles en ese aspecto, en ese campo, más control social hay, con lo cual, más dominio sobre la mente, y más dependencia y más consumo, y más consumo, claro, es decir, porque yo controlo ese medio, con lo cual yo te bombardeo, nos bombardea con toda la información que ellos quieran darnos, y nuestro cerebro eso lo procesa rápidamente, con lo cual te tienen controlado en todo momento, no es que esas tecnologías sean de uso cotidiano para un desarrollo, así decirlo, humano, de bienestar, les digo, vale, sí, muy bien, tengo un teléfono móvil y me conecto con otra persona, vale, muy bien, pero si ves a los chavales, yo los veo en la universidad, que están dos así juntos y no hablan, están con el móvil, y están a 50 centímetros, es decir, vale mucha tecnología, pero que comunicación hay, bueno, sí, el móvil, se comunican por el móvil, pero no por un lenguaje, de que, que hay ahí, no, es decir, hay que replantearse muchas, muchas cosas, en ese aspecto tecnológico, que si es útil, bueno, es útil, para que, para que me sirvan un 5G, es una G más, sí, la de Milton, que se le cayó la manzana y la jodida pobre, que dicen, no, bueno, otra nada más. Yo quería retomar lo de, lo de, la reocupación del medio rural, o, o si hay que hacer más cosas, desde las ciudades, en el, en el número de, de este mes de Le Monde Diplomatique, tiene un, un interesante debate, que retoma la vieja polémica, entre libertarios y marxistas, sobre si hay que hacerlo de abajo a arriba, o de arriba a abajo. No me acuerdo, el autor es un sociólogo francés, y como tal, no llega a ninguna conclusión, porque están triunfados de posmodernidad, parece a mí, pero bueno, que, bueno, es un francio, loco. Que, la polémica, en ese artículo, se sitúa sobre, si verdaderamente, desde las ciudades, con movimientos de masas, se debe forzar, un cambio social, que imponga, de alguna manera, cambios en el medio rural, de forma más libre, más democrática, más radical, más ecologista, más igualitaria, o si se debe crear, dentro de la tradición libertaria, un archipiélago, de pequeñas comunidades alternativas, que vayan uniéndose, y formar un continente, y llegar a una especie de pangea. ¿Qué opinión tienes al respecto? ¿Qué opinión tienes al respecto? yo, como creo que ha sido evidente para todo el mundo, pertenezco a la tradición libertaria, evidentemente no, y, tampoco lo, no, eso es así, lo que pasa es que creo que en general, estamos en un momento, y en el libro que escribimos, Ecosocialismo Descarzo, que he visto que lo tienen ahí, teníamos este debate, ¿no?, de replantear muy en general, casi desde el principio, digamos, toda nuestra tradición socialista, ¿no?, en un sentido muy amplio, y en muchos elementos, ¿no?, pero en uno muy importante, yo creo que es el de la revolución, el de la idea de la revolución, ¿no?, el de la idea de que es posible pensar en cambios integrales, bruscos, muy situados en el tiempo, que además parten, digamos, ¿no?, de una idea muy demiúrgica, muy de que nosotros, de control, ¿no?, de que yo me lo voy a orquestar, yo con mi partido, o yo con mis colegas, o yo con mis otras comunidades, ¿no?, y vamos de alguna manera a hacer frente a toda la sociedad, y además, eso, en el mejor de los casos, nos va a llevar a un horizonte ya de no conflicto, ¿no?, o sea, yo creo que ahí ha habido un error de no dialogar con lo mejor del liberalismo, ¿no?, y no entender que las sociedades son plurales, a mí también me cagan, ¿no?, digamos, toda esta gente de la posmodernidad, pero si hay algo que tienen razón, es que las sociedades son plurales, ya lo decían también los, los, la gente del liberalismo clásico, ¿no?, no hacía falta de tantas vueltas, pero es muy importante, ¿no?, porque claro, el horizonte, digamos, utópico, ¿no?, del comunismo, o que planteaba el anarquismo clásico, o sea, Bakunin, ¿no?, por ejemplo, no, pues el problema es el Estado, el Estado es el que de alguna manera, ¿no?, lo que nos pone aquí es que nos impone, ¿no?, digamos, una serie de cosas, y además nos impone el conflicto, si desaparece el Estado, o desaparece el conflicto, bueno, en un mundo, por ejemplo, en el que el grueso de la población, tenía, digamos, ese marco comunitario, comunitarista, igual tiene un poco más de sentido, creo que no lo tiene del todo, ¿no?, porque la serie, o te las cargas a todas, o van a seguir estando ahí, ¿no?, pero bueno, se puede entender más, pero en nuestro mundo, ¿sabes?, o sea, es decir, en eso, yo he discutado hasta la muerte con Emilio Santiago Muño, que es, con el que escribo también ese libro, y que es mi colega, ¿no?, y que ahora, pues está haciendo el programa Rejón, vamos a decir, no tenemos ahí esa discusión, ¿no?, pero él dice, claro, si desaparece el Estado hoy, lo que queda es, pues, la mafia, ¿no?, y el conflicto entre nosotros, y no le falta razón, en parte, ¿no?, aunque creo que es un poco injusto, porque creo que también, pues bueno, hay hasta estudios, ¿no?, que hablan de cómo, de alguna manera, reaccionan las comunidades humanas ante situaciones extremas, ¿no?, ante los bombardeos, ¿no?, cómo la gente se vuelve a unir, cómo se generan nuevos lazos, o sea, bueno, es un asunto complejo, me voy por la rama, lo que quiero decir aquí, es que no creo, que el problema es, más bien, el de cómo se plantea eso, en qué términos, o sea, no creo que la cosa vaya de, vamos a hacer una revolución, porque nos vamos a movilizar de las ciudades, y les vamos a doblar el brazo, o nos vamos a meter en el Estado, y del Estado vamos a hacer tal, ¿no?, por muchas cosas, porque si no lo hizo Allende, pues no lo van a hacer ellos, ¿no?, en el sentido de que, si ahí pudo llegar, ¿no?, una dictadura, y se le cargaron, ¿qué no van a hacer con el rejonismo, por favor, ¿no?, segundo, porque la capacidad de maniobra del Estado, si nos quedamos en este debate, Estado-movimientos sociales, está muy limitada, o sea, ha mermado, es verdad que las políticas públicas, todo lo que tiene que ver con la parte sustancial del PIB, permite hacer transformaciones sociales profundas e importantes, o sea, en eso Emilio tiene razón, ¿no?, pero es verdad también que no es una caja mágica, ¿no?, o sea, tú desde ahí no puedes transformar la sociedad, a no ser que sea con un nivel de autoritarismo muy fuerte, ¿no?, que es lo que yo planteaba antes, como una especie de adelantarme a esta pregunta un poco, ¿no?, y en ese sentido también bastante indeseable, ¿no?, y luego, encima de todo esto, es que si estamos pensando en escenarios de escasez, ¿no?, tenemos que, yo creo, echar un poquito la vista atrás, y ver un poco, enterarnos, y recordar cómo funcionan los Estados, ¿no?, porque, vale, nos podemos ir a la URSS y decir, bueno, es que la URSS, qué problema, pero vamos mejor a los gobiernos progresistas de Latinoamérica, ¿no?, o sea, son un ejemplo claro de cómo se crean nuevas élites, de cómo extracciones muy populares, sindicatos de mineros, sindicatos de trabajadores, acceden al poder, y cómo muy rápidamente se crean nuevas clases burocráticas que acaparan los recursos, ¿no?, y que generan nuevos escenarios de desigualdad, si queréis leerlo, por ejemplo, el libro de Cibecki es muy bueno, y eso en escenarios de abundancia, o sea, joder, Venezuela es un país petrolífero, ¿no?, o sea, más abundancia no podemos hablar, pues, ¿cómo no sería en escenarios de escasez? o sea, imaginaros que realmente la cosa vaya de quién va a comer, ¿no?, de si tengo que elegir yo quién come, quién no come, a quién le doy servicio, a quién no, a mí me da pavor, ¿no?, o sea, no significa que porque haya pasado te va a volver a pasar, pero todo lo que es la lógica institucional del Estado, en esos escenarios, me da pavor, ¿no?, y yo primero a todas esas lógicas, ¿no?, del beneficio, del salario, etcétera, por el tipo de seres humanos que somos, por los límites que esos mismos proyectos tienen, humanos, materiales, ¿no?, y por esa otra vez esa misma pluralidad, o sea, es decir, mientras que sea una cosa minoritaria, pues no generará conflicto, si eso adquiere el cariz de un movimiento, y realmente empieza a formarse esas islas, generará conflicto, entonces, en cualquier caso, no será, digamos, una inundación que nos una a todos pacífica y armoniosamente, en cualquier caso puede convertirse en una nueva, nueva lucha política, por eso decía, pues si hay nuevos terratenentes, igual hay nuevos jornaleros, ¿no?, pues si hay que volver a hacerse cargo de la tierra, pues igual hay que volver a luchar por ella, ¿qué pasa?, que nunca lo hemos logrado, ¿no?, y en realidad a día de hoy estamos en una posición mucho más desfavorable, ¿no?, entonces, en ese sentido yo creo que por eso es importante, en la última nota que decía, pensar en términos de resistencia, ¿no?, entonces, si nosotros somos grupos, somos colectividades, ¿no?, somos organizaciones, que intentan plantear justamente el horizonte de trabajar por sociedades más justas, ¿no?, y eventualmente por un horizonte emancipatorio, ¿qué debemos hacer hoy para prepararnos ante esa situación? Pues, seguramente pasará de todo, o sea, que yo diga aquí que me parece bien una cosa u otra, no va a hacer que otros dejen de hacer otra cosa, entonces uno hay que partir de eso, ¿no?, creo que segundo, otro gran aprendizaje es, tendremos que abandonar los sectarismos, o sea, decir, yo no voy a hacer lo que tú hagas, pero tampoco te voy a asesinar, a ser posible no me asesines tú a mí, ¿no?, eso ya lo veremos después, ¿no?, depende de cómo de grave sea la situación, ¿no?, eso no significa que no haya conflicto cuando tenga que haberlo ojo, pero no, digamos, de partida, ¿no?, y después armémonos de la mejor manera que podamos para, eventualmente, si las situaciones se abren, ¿no?, pues hagamos el 15M, por ejemplo, ¿no?, esa eventualidad que de repente nadie espera, fíjate qué situación tan diferente hubiera sido que el centro de ese movimiento no fuera a luchar por el estado del bienestar, sino fuera a luchar por construir autonomía material, incluso las ciudades hubiera generado otras cosas, seguramente no hubiera hecho la revolución mundial, pero hubiera generado otras cosas, ¿no?, entonces, esa es un poco la idea, ¿no?, o sea, yo no te diría o una u otra, mi apuesta personal es evidentemente por la construcción de autonomía material, ¿no?, y por esos pequeños núcleos, porque creo también que casi nadie apuesta por eso, o que no tiene tanta visibilidad, ¿no?, y porque me parece mucho más importante, de alguna manera, comer que tener acceso a las políticas de educación, o sea, para mí es más prioritario, ¿no?, o sea, tener esa capacidad, digamos, de lo más cercano, ¿no?, eso no significa para nada que sea utópico, ni que vaya a triunfar, ni que sea una alternativa, así, digamos, revolucionaria con mayúculas, la alternativa, ¿no?, es una cuestión estratégica, es discutir si sabemos y estamos de acuerdo con los diagnósticos, porque yo con mis compañeros estamos de acuerdo con los diagnósticos, pues cada cual planteamos una cosa diferente, ese libro es un debate entre nosotros, ¿no?, ¿eso es compatible, no?, ¿dónde nos encontramos, no?, hasta ahora caminamos en la misma dirección, ya veremos si en otro momento no. No sé si querías tú, ¿eh? Sí, 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 bueno, a ver, claro, me preocupación un poco, lo que has comentado, que hablas de lo comunitario, ¿no?, de la comunidad, ¿no?, me ha parecido, por algún tema que yo llevo dando vueltas, y, claro, si el contexto que vivimos está sumamente individualista, y en el cual tenemos que sacarnos, resolver nuestra situación individual, cada uno como podamos, ¿no?, yo tengo un registro que es cada vez más complicado mantener espacios, o ir creando espacios, donde se sienta que participas de una comunidad, ¿no?, es como, el contexto es que luchas por resolver tu situación personal, ¿no?, y la educación, por lo menos mi experiencia, siempre ha vivido en esa dirección, tú tienes que resolver tu situación personal, los inmunos estudios, hacer un salario que te va a dar un bienestar material, ahí lo comunitario, o la comunidad, o la sensación de pertenencia, algo, yo creo que nada hemos mamado mucho, o yo por lo menos no la mamado mucho, o sea, es más bien resuelve, ¿no?, entonces, no sé si es tanto el territorio, que sea lo rural, como es más bien un espacio interno de cada uno de nosotros, de ver la necesidad de otras personas y de crear espacios con otros seres humanos donde podamos intercambiar, estemos en la ciudad, estemos en el pueblo, donde estemos, aunque entiendo, por supuesto, todo lo comentas del tema material, ¿no?, si tenemos una estructura para subsistir y no tenemos esa autonomía material, pues, tarde o temprano, pues, lo que nos está pasando, o lo que nos pasa en nuestras biografías, es que nos sometemos a esa estructura porque no queda otra, ¿no?, la buscamos a la, etcétera, entonces, mi pregunta es, ¿cómo registramos eso comunitario, ¿no?, creo que cómo, ¿cuándo lo hemos registrado como uno de nosotros, ¿no? Hombre, yo creo que te das cuenta de cuánto de comunitario en nuestras sociedades cuando vas a otros lugares, ¿no?, yo, por ejemplo, he visitado una vez nada más Estados Unidos, ¿no?, pero he conocido a mucha gente de allí y, claro, por ejemplo, ellos, la familia, como nosotros la entendemos, les parece una cosa súper friki, ¿no?, como muy anticuada, o sea, que haya gente ahí, ¿no?, que esté dispuesta a hacer cosas por ti, digamos, de manera desinteresada, gratis, ¿no?, que puedas contar con ellos, que estén presentes, que haya un vínculo que se teja, una historia compartida, ¿no?, o sea, hay muchas cosas que se le pueden criticar a la familia, vamos, no te voy a hablar yo de la mía, ¿no?, pero, pero desde luego, ahí hay un reducto que de alguna manera es como una especie de, el fenómeno de la comunidad decreciente, ¿no?, porque mi abuelo me habla de su pueblo y su pueblo es que era una comunidad y se nota con lo que lo cuenta, ¿no?, y de hecho, ¿qué hicieron? Pues lo típico que hacían muchos de ellos, se fueron casi todos ellos al mismo barrio chabolista de Madrid, ¿no?, se fueron todos juntos y mantuvieron más o menos las mismas dinámicas, pero claro, ya, pues mi abuelo le salió de un trabajo en otra fábrica, pues se fue a otra ciudad, el otro no sé qué, el otro no sé cuánto, entonces eso se redució a más o menos la vecindad, porque luego mis abuelos pasaron de ese barrio chabolista a vivir en Getafe, ¿no?, que igual ya lo conocéis, pero es una ciudad grande alrededor de Madrid, entonces era su edificio, y mi abuela me habla de sus vecinas, y vamos, yo alguna las conozco y es que son un poco de nuestra familia, ¿no?, más o menos, ¿no?, pero claro, luego ya, como nosotros nos fuimos a vivir a la sierra y como somos sus únicos nietos, pues se vinieron ellos también al pueblo, ¿no?, y entonces ya somos la familia, ¿no?, y eso es una cosa biográfica de yo que tengo 29 años, ¿no?, pues eso, donde vas y en diferentes lugares lo encuentras en estadios diferentes, claro, yo que estoy casado con una chica mexicana que está aquí, pues la familia mexicana me flipan, ¿sabes?, porque digo, joder, eso sí que es el rollo de familia extendida, ¿no?, o una serie de cosas que este es de familia porque si es mi padrino, ¿no?, pero bueno, da igual, pues es de la familia, ¿no?, entonces la cosa yo creo que va un poco por ahí, por qué tenemos, primero uno, segundo, pensar un poco también muy bien, qué pasa con el rollo comunitario, ¿no?, porque es que si hay una cosa que nos hemos vuelto muy alérgica, es a eso, ¿no?, porque asociamos comunidad con control social, ¿no?, asociamos comunidad con el de tener que depender de otro, ¿no?, confundimos, yo creo, la vecindad con la amistad, y eso es un problema muy grande de este tipo de procesos, ¿no?, y de colectivos que intentan generar comunidad, mi vecino no tiene que ser mi amigo, mi vecino me puede caer mal, pero no por eso voy a dejar de hacer menos una peonada colectiva con él, ¿no?, entonces eso, por ejemplo, el urbano se ve muy bien en las cooperativas, ¿no?, que es un ejemplo en el que yo he participado y tal, pues tío, mi compañero de cooperativa no es mi amigo, igual no me voy de caña luego con él, pero puedo trabajar con él, ¿no?, entonces es como cambiar un poco la cosa, ¿no?, no va la cosa de hacer como una comuna, ¿no?, que esa fue una propuesta, yo creo que eso está más o menos destinado a fracasar, yo creo que va mucho más de volver a pensar en qué significa un vecino, ¿no?, una persona que está en tu vida, de la que tienes una conciencia, ¿no?, una referencia, de la que puedes depender en un momento dado, más o menos, ¿no?, pues si tienes un huerto con él o tienes animales con él, depende mucho más que si le dejas unas llaves o le tienes que pedir un favor, ¿no?, y eso en una ciudad es que es casi estructural, urbanística, ideológicamente imposible, pero es que no te conoces, ¿no?, y es muy difícil que eso pase, y yo por ejemplo me he mudado desde mayo a un pueblo que está al lado de mi pueblo, ¿no?, que en principio no conocía a nadie, y hay cosas que pasan de manera muy sencilla, yo me he esforzado, ¿no?, me he metido en un huerto comunitario, pues ya de primeras, ¿no?, y en el centro social del pueblo, conozco, digamos, a casi la mayoría de la gente que me apetecería de primeras conocer, ¿no?, entonces eso lo ha hecho mucho más sencillo, y es que me los cruzo, y es que los veo en el mercadillo, y es que los voy cuando voy a comprar el pan, pero es que mi vecina, que no me conoce de nada, ¿no?, pues vino un día y me dio un, nos dio un tupper de pisto, ¿sabes?, y entonces pues yo le di unos higos que cogí de mi higuera, y entonces ella me trajo unas uvas que le había dado a su hermano, y entonces luego me la encontré en el hospital y en el centro de salud, y me contó que estaba enferma a lo que le pasa, y de manera muy orgánica, ¿no?, sin que yo haya hecho un plan, ¿no?, de ahora me voy a hacer amigo de mi vecina, pues se ha surgido, viví siete años en un piso de lavapiés, y porque me tocó ser el presidente de la comunidad, conocí quién era la peña, ¿sabes?, pero vamos, o sea, vínculo, vínculo, ni con los más hippies que vivían abajo, que estuvimos tres años diciendo que a ver si quedábamos un día a tomar un café, ¿sabes?, entonces es un poco por ahí por donde voy también, que construir autonomía material, digo, política, ¿no?, con esa primera cosa de los vínculos, yo creo que se puede favorecer, no significa que pueda pasar, que tenga que pasar obligatoriamente, pero que tiene algo, también material muy concreto, que lo favorece, ¿no?, ojo, luego está la experiencia de los que te odian, y esto es muy importante, que cuando llegas, no, es verdad, porque yo tengo unos amigos pastores en un pueblo de la Sierra Norte de Madrid, que por ser pastores y por ser hippies, el pueblo les odia, ¿no?, y de hecho, pues, tampoco, tiene algo de comunitario, ¿no?, la comunidad reacciona contra ellos, ¿no?, pero también es verdad que eres alguien, o sea, no es eludible, juegas un papel en ese lugar, ¿no?, claro, hay ya muchas estrategias diferentes que puedes seguir, yo por ejemplo creo que es un error, ¿no?, ir ahí intentando doctrinar a la gente, diciendo yo, que no sabes lo que hacen, ¿no?, o meterte en enfrentamientos muy directos, cuando la gente va con un rollo muy ecololisto, pues también les pasa mucho, ¿no?, claro, o sea, iba de, lo que estáis haciendo es una mierda, pues probablemente es una mierda lo que estáis haciendo, no te digo que no, pero mira, yo tengo un amigo que vivió ocho años en un pueblo, y consiguió que todos sus paisanos prácticamente dejaran de usar fertilizantes químicos, pero ocho años después, ¿sabes?, porque le veían que hacían sus cosas, y decían, este chaval que hace, ¿no?, y le decían, es que no tienes dinero para comprar, que nosotros te damos, o sea, muy majos, ¿no?, en ese lado, ¿no?, y entonces ya se acercaban, y le preguntaban, y probaba lo que había hecho, y tal y cual, y no sé qué, él construyó un puente para el pueblo, era el chaval joven, jugó un papel en la comunidad, y entonces le escucharon, claro, si llega un día ahí y dice, no, es que lo que estáis haciendo es una mierda, tal, hay que hacerlo así y cual, pues seguramente le manden a la mierda como yo también haría, ¿no?, por otro lado. Lo que nos tiene, me parece interesante en el sentido de, ¿qué papel jugamos cada uno en nuestra comunidad? Claro, pero es que para eso tiene que haber algo que se pueda, por lo menos, acercar a una comunidad, porque yo en mi barrio, pues sí, jugaba un papel porque era militante, ¿sabes?, entonces tenía mi micromundo de la militancia, pero para el grueso de mis vecinos, pues no era nadie, ni ellos para mí. Bueno, la lucha tiene mucha más entidad de barrio, por ejemplo, hay gente que vive en la lucha, que conoce a todas sus vecinos, y tiene una familia en la lucha, y no sale de allí, de hecho. Pero por eso digo un proceso de degradación, ¿sabes?, quizá una cuestión que pudiera ayudar, ¿no?, en la línea en la que estás planteándolo, con la realidad. Desarrollo, sea el que confluyamos en la definición de desarrollo, ¿no?, que estoy totalmente de acuerdo en lo que has expuesto y que vamos defendiendo, que es el grado de libertad, ¿no?, la función no es un desarrollo económico, si no son cuestiones más básicas, y que luego tratamos, derivadas que no se han permitido, que son derechos fundamentales, que están establecidos en una declaración del año 60 y tanto, trata dada, pero que realmente no se llevan a cabo, porque estamos en un sistema que precisamente está planteando el romper esa revolución de la nueva ruralidad, de otro concepto tan diferente. y en ese sentido, bueno, lo que quería comentar era precisamente eso, si llegamos a un acuerdo que es desarrollo individual, pero colectivo, independientemente de hacer comunidad, es decir, ese bien común fuera de un Estado-Nación, que ya ha muerto, que ya tal, independientemente de ese contexto del que no nos podemos abstraer, ¿es posible llevarlo a la práctica? No te estoy preguntando a ti, sino tal, mejor, mejor. Ya ves, es donde me pierdo, quiero decir, que comparto y hemos reflexionado también en esa línea, y nosotros, bueno, trabajamos en el mundo de la cultura, y nosotros nos, seguramente porque trabajamos en el mundo de la cultura, no queramos creer que precisamente quien te permite llevar ese grado de libertad, tal como lo has expuesto, o no hay ganas de cuestiones absolutas, pero sí que ayude, es precisamente buscar esa, que de parte fenomenal, que no hayas utilizado en todo esto, o creo que no has utilizado en sostenibilidad, ¿no? Pero sí que es esa, junto a la que te permite esa sostenibilidad real, social, económica, medioambiental, en todos los aspectos que has comentado, y que para nosotros el taburete que estaría por encima de todo eso, sería la cultura, cultura entendida también como un nuevo, bueno, es el antropoceno, ¿no? Este antropocentrismo que también has llegado a comentar, y que te lo planteas, porque realmente estamos construyendo señas de identidad en el presente, o sea, no, estamos, revisando el pasado, ¿no? Para las generaciones futuras, y tal, esto es mentira, porque, insisto, las generaciones futuras nunca llegan, siempre son futuras, y en el presente nunca se habla, o eso es lo que el sistema pretende al menos, con lo cual podemos llegar a un intento de utilizar los conocimientos, pero desarrollar conocimientos, identidades, comunidades bien comuns, libertad en ese sentido, y cuidados, ¿no? ¿no? una cuestión interesante, ¿no? ¿no? y, haciendo la final de la reflexión, que tiene que ver, pero no tiene que ver con esto, tengo que hablar, y esto es una pregunta concreta, que esa es tu posición, frente al ecofeminismo, por ejemplo, que en Soria, detrás de ti, o antes de ti, está Vanessa representando, y que defienden una cuestión totalmente, que en este sentido, el planteamiento que creo haberte entendido, difiere, o sea, toca muchos puntos, pero difiere totalmente, bueno, puntos, sí, puntos que para mí son básicos, es decir, estoy de acuerdo que la crítica de, bueno, el ser humano no está en el centro, pero pasa por nosotros, la solución, si hemos generado el problema, viene a pasar la solución, una cosa que, igual yo lo entendí mal, pero el ecofeminismo está en contra, bueno, es que es mucho más complejo, claro, no, no, pero, o sea, quiero decir, el ecofeminismo, como tantas otras cosas, es un movimiento diverso, y también es una corriente de pensamiento diversa, y hay muchos debates, al interior del ecofeminismo, yo como, yo soy ecofeminista, eso sin duda, ahora, ¿qué entiendo yo por ecofeminismo? si esa es la pregunta, claro, para mí la clave del ecofeminismo, es justamente que se ponga en el centro la subsistencia, ¿no?, y que se ponga en el centro la vida, es decir, una vida organizada para sostener y reproducir la vida, ¿no?, para mí esa es la idea clave, entonces, luego eso puede tener muchas declinaciones, por supuesto, ¿no?, entonces, un debate fundamental que hay ahí, es, ¿cuál es el papel de la consideración, digamos, a los animales no humanos, y al resto de la vida, ¿no?, y está el gran debate también en el interior de la ecología, entre lo que se llama la ecología profunda, ¿no?, la ecología política, etcétera, ¿no?, y además, hay unos debates incluso de moral, ¿no?, y es de cuál es la consideración de los animales no humanos, qué tenemos derecho a hacer o no hacer, etcétera, claro, Vanessa está en una de las posiciones más radicales en ese sentido, ¿no?, que es la que dice que hay una equiparación entre la opresión de las mujeres, la opresión, digamos, homoscolonial y la opresión a los otros animales, y que por tanto, no se puede, bueno, espero que si me escucho, Vanessa, espero haberte lo dicho bien, que es mi compañera de colectivo, y además que discutimos de esto y todo eso, claro, no se puede de alguna manera decir que uno es feminista y sin embargo comer carne, ¿no?, o sea, porque de alguna manera si uno está contra toda opresión y está por romper ese tipo de opresión, ¿por qué no se va a romper la otra?, ¿no?, yo creo que eso no es así, ¿sabes?, para mí, ¿no?, o sea, yo lo que pienso más bien es que lo que hay, hay la división básica es si la consideración se hace al individuo, o la consideración se hace, digamos, en clave más sistémica, ¿no?, la gente que hace una consideración del individuo animal, pues entonces, de alguna manera se posiciona en un veganismo radical, porque todo individuo tiene consideración per se, yo lo que creo que está por delante no es tanto el bienestar humano, ¿no?, que también hay quien lo defiende, sino sobre todo la articulación, digamos, de la presencia de todos esos seres, ¿no?, y por tanto, pues para mí es mucho más prioritario, digamos, que se mantenga el entramado de Gaia, que la supervivencia, ¿no?, de un individuo en concreto, por supuesto que el comer, la cantidad de carne que comemos es insostenible, no lo suelo decir porque no me gusta mucho, pero se puede decir ahora, ¿no?, la agroindustria ya no hablemos, ¿no?, el tipo de devastación que hacemos sobre el territorio, pues mucho más, ¿no?, sin embargo, para mí el modelo es el de la, pues eso, el de la agricultura ecológica tradicional, el de la ganadería extensiva, como una manera primero de superar algunas cosas que son bastante graves, porque, claro, lo que le ocurre a este extremo veganista es que a veces, muchas veces se hace muy tecnófilo, ¿no?, porque lo que hacemos es, por ejemplo, ¿cómo respondemos al problema de la regeneración de los suelos? Claro, tradicionalmente la regeneración de los suelos fundamentalmente depende de que no haya sobreexplotación y de los abonos animales, o sea, como hay animales que andan por ahí y que cagan, pues el suelo se abona, claro, si no haces eso, tienes que hacer otra cosa, y normalmente lo que haces es fertilizantes químicos, ¿no?, entonces, ahí incluso dentro de los más veganos tienen un debate de cómo responden a eso, ¿no?, y pues algunos dicen, por ejemplo, que los animales estén, pero que no se les mate después, ¿no?, que tengan una presencia, etc., ¿no?, ese es un problema de los muchos otros que podría haber, ¿no?, entonces yo creo que la manera más, digamos, es una ganadería que no sea el sustento evidentemente de la alimentación, que sea extensiva, que deje mucho más espacio también para la naturaleza, ¿no?, una agricultura también que no piense en clave de monocultivos sino de policultivos, ¿no?, desde luego una renaturalización que es necesaria, la idea de los corredores ecológicos, aunque se ha burocratizado mucho, ¿no?, y parece ahora que eres el ministro, ¿no?, cuando dices corredor ecológico, aunque no se lo toman en serio, es muy interesante, ¿no?, dejar espacios en los que pueda haber, digamos, vida silvestre, que tenga también la posibilidad de articular un movimiento completo, ¿no?, o sea, no tengo los datos ahora mismo aquí porque no me los he traído, pero claro, es alucinante cuando uno, en peso, el nivel de mamíferos, si no me equivoco, creo que está en el 1 o el 2% que corresponde a la fauna silvestre, y el resto es la suma de humanos y animales que de alguna manera solamente viven para alimentar a los humanos, ¿no?, en mamíferos, entonces, es una barbaridad, ¿no?, o sea, dejarle espacio a la vida silvestre es fundamental, no solamente por una cuestión de consideración, que es lo que decía antes, ¿no?, si no vamos a la ética, la ética animal, sino por una cuestión de supervivencia, porque es lo que garantiza la riqueza, ¿no?, la biodiversidad está detrás de la riqueza ecológica, de la estabilidad climática, de la resiliencia, que tampoco me gusta mucho, pues ha puesto muy de moda, pero la resiliencia tiene que ver con la diversidad y con la biodiversidad, ¿no?, entonces, sí, no es mi posición, hay ecofeminismos que dicen eso, pero yo creo que no todos, ¿no?, entonces, a mí me gusta mucho más esta idea de Yayo, por ejemplo, de Yayo Herrero, de poner la vida en el centro, ¿no?, como el lema principal del ecofeminismo, ¿no? Sí, vamos a cerrar, y os cuento un poco de libros, que mañana tenéis que venir, otra vez, tenemos a Marc Badal, que es sábado, a mí tenéis que venir, venid compañeros, de Coloquesas en Acción, a presentar, caminar sobre la misma de los límites, por la mañana y por la tarde tenemos una arcoética, a mí tenéis que venir, y bueno, para que venís tanto, pues ya sabéis cómo funciona esto, creo que nos conocemos ahí, en la arcoética de la acción, y además, es hecha por el padre de Paco, de Murcia, y muchas gracias por venir, y por estar aquí, y gracias a la Orquía, por hacer estos niños tan bonitos, y gracias a todos. Gracias a todos. Gracias. 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 Gracias.